Yo no entiendo pero no Dicho esto bipolar hermano Es una mujer Pum Baneado de arco de ciresa Ya esta si listo Esto rapidito Bueno a ver ya esta Quetzal hecho Los cimientos los tengo, las pared las tengo Los suelos los tengo, tengo el golem Tengo la caja fuerte, la litera, el generador El cable, el tomacorriente, las balas El giganoto y el golem Traeste el puerco Si yo lo tengo en comienzo Pues Arranque no? No vamos solo con esto no? Quiere ir con un dragón Bueno a ver con un Traete el otro Traete el dragón El dragón, el vergón ese Que detiene el vergón Pendejo poter Ya vamos a ir Ya esta vamos La boba Bueno a ver ¿Cuáles eran las coordenadas? 2080 3080 3080 No, perdón 2080 2080 están esos pendejos Gringos cacorros que creen mucho pendejos esos El traje culero no me deja ver la No puedo ver por el traje, no puedo ver mi Cuando estoy yendo A ver si yo le acerco A ver si yo le acerco A ver si yo le acerco Vos nunca me apoyas no? Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá echándome la malasar que nos van a matar ve Eh señora anda pegale ¿Cómo has llamado tu mamá? Voy yo con Santi Madre es de piedra y solo tiene unas torretas Nuestro golem tiene 200.000 de vida Y no le quitan nada Bueno la voy por una cuchara mano Dale rapido A su gola Ya ya volví Un momentico La coquina así nomás Dale Te estas siguiéndome no? No yo me fui de rato yo seguí derecho Ay llego el propio Llegó Capi Ahora si Es mierda Yo Capi Arrenquele con un dragón y venga ya estamos Coordenadas 2080 2080 Fíjate que creo que ni la carga del micro Es pendejo Yo no la carga ni el micro Estoy re adelantado Yo ya casi estoy llegando estoy pasando la montaña que esta cerca de un arc rojo Pero no estoy Mejor dicho no no se 3540 Es pendejo verdad que no tiene guardar el servidor Capi Coge un dragón y ya esta O si quieres coge un Coño Trae otro giga Trae una hembra No tragas el macho porque no nos jodimos si muere el macho El buffo no? El buffo no? Que paso? No hay buffo de Era con los rex Pues es que nosotros tenemos un macho de giganotto y se muere pues ahí si jodimos Que paso? ¿Que paso? ¿Santi? Tenemos 2 Y hay 3 huevos de giganotto en la nevera entonces da igual Si no da un buffo Mujer y hombre da un buffo Destego 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 solamente Eso se lo pasa con los estegos Y los strike no? Y los strike también si 2080 Ya estoy Ya estoy En 25 Porque estoy por la montaña La montañera Corre la montaña Ok Ya estoy por la montaña Pero ya me encontramos Yo les creo ya Alguien? Voy a aparcar lejos Ah que hay un dragón Nos están espantando ya Alguien? Si no hay un giganotto Estas a morir el dragón del carajo Un giganotto nivel 15 Espérate Ya voy Ah me canse hijo de pucha Espérate Santi Es que fuiste demasiado rápido No Me está adelantando para cogerle este territorio Pero hay un dragón Están aquí en la montaña Cogiendo en el grado ¿Que pasa? ¿Cuantos son? ¿Cuantos son? Son dos Son dos Son dos Son dos pendejos Eso Santi Bien ¿Cuál mataste? Tribu Big Daddy El Big Daddy El principal Es el líder de la tribu Mátalos a todos Mátalos a todos Mátalos a todos Mátalos a todos Ya les estoy llegando con el Quetzal Aguantá Santi Aguantá Aguantá Decime Korts 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 En la... Estoy en... Ya está muerto Mátalos a los 1 Estaba... Korts De 25-80 Casi... No, 30... 29-80 En la montaña... Listo, estoy en... Estoy a dos bloques Estoy en 60 Acordate que el Quetzal va un poco lento Y eso que... En este servidor Capi tiene buffo Va rápido Va rápido Tiene 167 velocidad Tenemos otra porque hoy es el último día que está PVP ¿Qué? Hoy es el último día que está PVP ¿Qué? Hoy es el último día que está PVP No está... No está... No está organizado eso del servidor animal Eso es mentira Eso es mentira Yo viendo que el martes nosotros entramos al server y tumbó una base de piedra Ah... El admin abandonó completamente este servidor Capi Está pagando un servidor y ni quiera lo juega Relájate Voy a parquear por esta mina, no tengo esta mina ¿Sabes que ya estamos aquí porque lo maté y todo? Uh-huh Ser igual Solo te vio con un dragón No sabe lo que tenemos encima aún Yo tengo un Quetzal blindado Bueno... Blindado Entre comillas Ve a la puta, quiere agarrar mi escopeta Perro, agarra otra, no sé No sé, weón Mano, si ya tengo Ah, entonces no sé Ay, mano, que asco lo vié, no tengo nada Puta madre, weón Agarra una Yo ya tengo 7 flags de armadura No, no lo veo de esto Hermano lo vié Ay, perra lo viéé Papi, por una maldita escopeta tenemos 8 No, es que me han quitado todo, no tengo ni munición, no tengo nada A la munición si la la cogí yo Hola Yo cogí la munición Si quieres estoy la mitad, tengo 120 de escopeta Yo traje de todo, perro, tengo 4000 balas Tengo bastante Tengo de todo, perro, solo ahorita le paso la mitad Llegué Ah, ni tengo 68 balas de escopeta, mala mía Pensaba que tenía más Dame coordenadas, por favor, otra vez Estoy específicamente en 25-80 25-80 específicamente, ok, hagamos FOB cerca de la parte No, 25-90, perdón 25-90, uy Tiene ángulo paso base Es un ángulo que tiene paso base Ah, sí, ya sé dónde está la base Yo estaba como en un risquito ahí El tiranus Tienen yuty, se han matado fácil con torretas El estego me preocupa Aunque se puede matar rápido Pero las torretas no sé si cuánto le quitan Cuatro ¿Cuántos tiranus que tenían ellos? Tenían ocho golems Y solo tienen cuatro Entonces tienen cuatro masas dentro de Creopods Mejor para mí Gracias a Dios Uno es cuantos weavers Que no vayan a ser tan gay si los tiren Porque yo sí me parecería muy gay Ve, tiene... Tienen... Tienen los que escupen así o los... Es que hazlo, di los Tienen raptor Ve, ¿vos sos el dragón? ¿Vos sos el dragón? ¿Cuál? No, yo estoy en tierra Yo estoy en tierra ya Listo, tengo un dragón acá Espérate que yo tengo torretas sobrevivientes Yo te llego, yo te llego Ahí está Coordenadas Kevin Muerto Lo maté con las torretas todas sobrevivientes Buena ¿Quién era? No sé, no sé Mírame Trialog O alguien, Capi No puedo verlo, no sé cómo abrirlo ¿Murió o no murió? No sé, no alcancé a ver Solo vi que le metí resto de balas al jugador Le quité 700 y no murió Mataste al líder Al Vitar y a Slade Ah, me mataste a quitar la sala Al Lier mataste Kevin No sé, no, creo que no... Creo que no lo maté, creo que no lo maté Creo que... Si me mataste, si me mataste Si me mataste Pero dice guiberno Yo no maté a un guiberno Tenemos daño, tenemos daño en la base de ellos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué carajos? Es mi hermano, man Ah... Yo me asusté Yo quiero, yo quiero la risa Ya pucha, te vas a salir lejos Ya pucha, te vas a salir lejos Sale, está excepcional, le tiendan a los dragones Ah, lo cogió Weaver blanco Le he pegado, le he pegado, estoy pegando Ya, alejate, Santi Aléjate, no te vayas a morir vos, por favor Si, re lejos, mano Si, re lejos Tira el puerco si algo No te vayas a morir porque tenés bichos dentro ¿Sabes dónde estoy? Está asustado, está viendo el dragón ¿Qué es esto de acá volando? Son un dragón muerto de ellos, creo ¿Vos en qué montaña estás? Yo peleé cerrado a uno Yo peleé cerrado a uno Estaba ese que saqué ¿Vos ve el dragón blanco ahí que salió? Santi, ¿Vos en qué montaña estás? ¿Arriba o abajo? ¿Muy arriba? Arriba, muy arriba No, en la segunda, arriba En la segunda En la segunda, arriba Vale, estoy yendo Capi, llega rápido, por favor 90, 25 Me estoy equipando, mano No sé serio Ay, perro, tengo yo armaduras Por dios No tengo nada aquí de balas, cabezón Ya, estoy yo aquí, Santi ¿Vos sos el dragón rojo este, no? Si Si, bola Está yendo para el frente, se fue para las montañas de Diego Se fue, está solo la base, desprotegida Claro que sea, yo ves Santi, volvé, no te dejes No me está viendo, se fue para el otro lado ¿Dónde estás? Ve al lado de tu dragón ¿Por qué crees que tengo el traje como bublaje? Es para eso, para que no me sigo tan fácil Tu, mano ¿Dónde están las cortes? No señor ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la base? Acá al frente donde fui yo Adelante, allá Se ve todo para acá adelante Para, para, deja Deja el animal, ve que no se ve el animal Ahí ya es que no vean Deja hugearme, ¿qué hay? ¿Qué hay? Él va en un dragón blanco, ojo Te asustó todo porque le pegué, le pegué que hay todos al dragón, a él no le quise pegar ninguno No te vayas Y vení para acá Baja un poco más tu dragón, acepta aquí donde va a estar el Quetzal Porfa ¿Dónde está? Voy a hacer fob Yo voy a hacer su ropa Voy a tratar de acercarme lo máximo que pueda No, voy a hacerme más adelante Perro, aquí más adelante, perro ¿Más adelante, para atrás o más adelante? ¿Para adelante? ¿Para dónde está? ¿Ves la cola del golem? ¿Ves del Quetzal? Ah bueno, ¿ves el Quetzal? No sé, vamos, apenas lo mi dragón Ay por dios, Santi ¿Vuelve al dragón y ves al Quetzal abajo en la montaña bajando? Estoy aquí en el dragón El gol... Perro, el Quetzal está... ¡Por dios! Sí, ese, vale, yo voy para allá ¿Le quise un buen disco en el almuerzo? Acercame un poco más el Quetzal O bueno, no, déjalo ahí, no sé, creo que ahí me puede defender Espera, voy a terminar con el dragón Pues ese no queda traer el dragón, el dragón es todo mía, mía, no sé y todo Sí Nada, es porque es rojo ¿Te traigo más el Quetzal o...? Yo creo que dejarlo ahí mientras Yo voy a estar vigilando más, ¿no? Ajá A vigilar de que no traigan nada porque estoy colocando la FOB Y me llamaba este loco por tener un traje de paz, oye que no servía para nada Pues bueno, no sé, no sirve para nada, pero bueno Rafa Orniel, ¿qué? 119 ¿Tienes dos leches de fuego todavía? ¿Qué? Leches de fuego Sí, pero espérate, espérame, 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 espérame un break, Santi, espérame por favor un break Lag, perro, por favor, quiere haber tanto lag Voy a rotar un poquito para el otro lado Maldito servidor, ¿por qué va tan laggeado? Un tío, va, lo cambiaría, pero no, ahora no se puede ¿Vas llegando, Capi? Ah, claro que estoy equipando Dale Por dios, Capi, ya lo voy a estar estresando con eso Estoy yendo con eso Estoy estresado todo el día, men, aparecí, y nada Tienes cerdo La verdad Luego hay que poner todas estas cosas Las balas de terreno en los faros Porque al final da igual si las tenemos en caja, man Sí, yo sé, lo sé, es que lo sé Pes, perro, las farmeé esta mañana ¿Cómo así? Las estoy guardando ahí O sea, yo estoy consciente que hay época de balas porque las farmeé yo esta mañana No, no, si ya sé, estoy diciendo que no hay que ayudarnos al panero porque Si te vienen a rayar, las piñas se van a llevar todas Ya Pero conectada, conectada, conectada Cuando termine FOB, empecé a llamar a todos los bichos y tráelos hacia las torretas Todas las torretas van a tener 400 balas ¿Quieres que lleve un Stego o no? Eh, sí, por favor Primero voy a traer a los Golden Estoy haciendo FOB, Capi, como lo hiciste vos ayer Creo que lo hacían en el pasivo Eh, si puedes, intenta, no sé si tengas pilares Intenta poner dos pilares, techo y un marco de esos Para que sea torretas arias No, no tengo Pilar, no tengo Pilar Si, si vamos aquí en la base Ahí te reyo yo Los tienen en pasivo Los tienen en pasivo, son porque los acaban de poner, porque los generan en agresivo todos Disparar a todos, a todos con los fusiles hasta que te acercan Y vení para acá y rompeme esta piedra acá, Santi, estoy colocando torretas, porfa Y no la alcanzo, acá en el FOB, FOB, FOB Llega el FOB, donde puedes Esa piedra ahí, epa, esa misma, muchas gracias Parece que no tengo, no tengo el Pico en la mano Eh, Kevin, no hay Criopods Están en la Crionevera de la parte del hueco que os metiste en la de que están solitas al lado de dos Esa tiene todas las Criopods O sea, creo que se ve todo, ¿no? Que se ve todo, la base se puede ver todo el FOB Me importa un culo que se vea, la idea es que se vea, que se sepa que le vamos a dar tumbar esa base Pero tienen tres cosas separadas, ojo Tienen, donde hay un gole... Tienen tres bases separadas, yeh, lo sé ¿Cuánto se se ve? ¿Qué? Uno, el que más vida tenga, revisar y colocarle montura, crearle una montura que hay plano en la... Si, ya, 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 ya Voy a dejar de ponerla en el Mahmoud primero Ok Nada, no hace nada No se suspendió, lo colocaron todo a pasivo, perro, que asco Voy a ver... No, si no metemos con el Giganote, no, nada No, perro, bueno, sí No me gusta matar bichos que estén en pasivo, pero... Solo porque me cae mal el Sainte lo voy a hacer No, es que lo que pueden hacer, lo ponen en pasivo, entras, lo ponen en agresivo todo y yo te fregaste, mano Eso es verdad, cómo están conectados, en realidad Querías que llevo un Giganote, ¿no? Ya lo tengo Si quieres traiga otra Si quieres traiga otra Si quieres traiga otra Yo uno, macho Ok Pero si hay los que ahí son hembras Traete un macho, traete una hembra, Capi, traete una hembra, tenemos dos hembras Hay dos hembras ahí Es que aquí hay uno macho que tiene bastante daño Dale pues, dale traes Traelo, que venga, que venga, que venga Que no haya traído un Golem, no No haya traído un Golem Empezó a la música de... Que alerte algo No sé, empezó a sonar música de... De combate De combate De la música... 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 Uy, esta esta en la pinta Es una, esta para que vamos Hace unos minutos Que susto, pensé que estaba conmigo Mano, era un Rex nomás Estupido, Rex te esta pegando No, no, es un DT Están Argentavis Uy, mire, están Argentavis, son ellos? No, 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 me asusté porque maté a un Argentavis Pensé Si necesitas coger Estos de los cosas que vos dijiste Los marcos Cuadrados Están en la caja fuerte dentro del POP No, eso yo no agarra Da igual, da igual ¿Traiste C4 misiles más o no? No quisiste traerse nada de eso? Si, estoy full armate para PVP, tengo látigo, Tengo el esteo, tengo gigantesco, tengo las cositas También tengo lanzallamas Tengo los ganchos para agarrar, este... Bienvenida la gente presentando el directo, bienvenida, 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 bienvenida Fiesta Ya estamos haciendo la referencia Más cuidado con el mando por favor Eh, eh, una torreta se mueve Mil de años, una torreta toda Una torreta se mueve ¿Será que la tienen también en agresión? La tienen en dispararla toda Ve, la segunda estructura más cerca La de la esquina, la de la derecha El todo, está en todo Están hacia todo Sí, 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 entonces sí Hacen lo mismo que nosotros Ya tengo pociones de salud Lo también Capi, tengo todo Esto es un pingüino Tienen un pingüino... ¿Es un pingüino? El pingüino sirve para hacer polímeros Creo que tienen un pingüino de la base rota La que le pate una pared En estos casos, mamá, son de seriedad pura Los nervios de hierro Es pero no bien, perdí a vista el dragón rojo No me gusta verlo, perdí a vista A mí tampoco, porque se pueden ir con el loot, como dice Capi Se pararon dos Uno blanco y uno rojo Siete, siete, siete Son ingleses, son españoles Son ingleses Sí, sólo la torreta derecha Ataca animales Sólo un de ellas ataca animales Son ingleses Capi, son ingleses Lo único que conforme a tanquear este torreta Se apersonan sus segundos estidos Son gays Llevo este... Mayor ingleses ya loot Yo ni la derecha Se aclaró sin balance Porque estoy atacando a todos los lobos Que están acercando Mayor ingleses unas perras ahí, coño Me prueba Le voy a dar a full flechas de fuego ¿Tenés flechas de fuego, Santi? ¿Cuántas? No, ahorita no tengo Vale, da igual Les voy a quemar esos dragones entonces Queda cuidado ¿Cómo que no la pegué? ¿Qué? La estoy dando Ve, ¿no le cuentan las flechas de fuego a los dragones o qué carajos? Es que también por ser dragones de fuego le da inmunidad ¿En 20-80 o 22-80? Estamos en 22-88 más o menos 22-88 en la montaña de abajo Está mi que salió un fob de metal Voy a romper todos los árboles que hayan alrededor porque me están estorbando Tengo frío, me están estorbando frío Pues normal, con ese traje Me traje aquí para una montaña, yo estoy fuera con un rojo Ay, no te puedo creer hermano Te fuiste hasta la base, ¿verdad? Vos sos un pendejo No, no, no me cargó el mapa No me cargó nada Tanto que te demoraste Buenísima, Capi Caiga afuera, caiga afuera, caiga afuera Afuera lloviendo las torretas ahí, ¿veis? Ya, pero me fui por la derecha Me no me cargó nada No, Capi, ya Habías ido para este lado del bosque Vos sos fuiste para la esplanada No, es que no me cargó nada No, es que no me cargó nada La montaña está... Me salía que está adelante Me hizo TP de ganar adelante Por eso te estoy... Skylag Pobreísmo ¿Ves Seragón? ¿Tenés lupa? ¿Qué? Están cayendo árboles Están tomando árboles, obvio Soy yo, soy yo, soy yo Si, ya te voy con tu pescado Ya Soy yo Comentario número uno, ya lo veo, ya lo veo Bienvenido a las personas A ver Eh, no veo los emoticones si estás enviando, Morena Buena, crack Si Son de nuestra tribu, ma Look Esto es un fob, esto es llamado para defendernos a nosotros mismos Santi, acerca más a tu huragón, te lo pueden matar allá donde está Yo voy a acercar más el Quetzal para defendernos Estoy joyendo un poco con el... Si el Quetzal fuera blindado, pasaría por encima de la base y les intentaría matar a todos Pero el Quetzal no me deja blindarlo en ese servidor, Capi, solo deja colocar Buena ¿Qué le digo? Le digo, dos veces No me cargas las texturas Tiro el golem Tiro el golem, ya está Si, ya, nos vamos a quedar aquí todo el día, ya me di cuenta Voy a tirar el cerdo, voy a tirar el cerdo en el popo atrás Ajá, exacto Voy a dejar toda mi loot y voy a ir solo con golem y armadura, ahí ya está Se acabó Ya, te voy a cubrir, yo te voy a cubrir con el rifless de la montaña Dale Si Ya sacaste higiene, ¿no te voy a cubrir? No, sacó el golem Que, ya lo saqué, ya lo saqué, ya lo saqué el golem, voy a meter todo mi loot, no me lo vayan a coger Un rato, yo estoy aquí con ¿Qué más ataque crees que yo oyeron? Voy a hacer esto de lobo Tiene el lobo, eso Van a caer la misma de todo baño en los lobos Voy a llevar armadura Veo, voy a meter a mi chibi también, ¿verdad? Ya que ahí lo tengo al 5, Capi Ve, cogeron un golem, cogeron un golem, cogeron un golem Tira el giganoto a alguien, está en la caja fuerte, por favor, necesito que venga alguien con un giganoto Le estoy disparando, le estoy disparando No lo dispare, por eso, saca el giganoto Saca el giganoto Santi, coge lo que está en la caja fuerte, rápido No, yo tengo torpor Yo saqué a nuestro... Nos van a atanquear las torretas, nos van a atanquear las torretas Necesito rápido, Capiacats Tira el maldito giga Necesito que lo tiren Yo voy a ir a tanquear ¿Cuántas malas tienen por torretas? 400 Tienen pan 100 tiros y hay 10 ¿De dónde están los golem? Oh, el mando, por favor, amado Gracias Me quitan 17, la armadura está buenísima Ah, no, me está matando, para eso sirve el golem, es para tanquear El golem lo que hace es tanquear torretas Perdí uno de los golem, perdí uno de los golem de vista, ojo Es que vibra por cada balazo que me pegan ¿Ves esos 17 hijos? Oh, balazos que me están pegando en el culo del golem Son los balazos de las torretas Son normales y heavy, Capi, o sea, no me quitan un culo Voy a mirar con la cámara libre a ver si puedo ver el cable y se lo rompo Me tiran dragón, me tiran dragón, me tiran dragón, me acerco para el fob, me acerco para el fob Vealo, 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 voy a intentar dar, se van, se están yendo Se están yendo con el loot, alguien que vaya, muerto uno aquí Muerto uno aquí, muerto, muerto un maná de acá Coge el loot de aquí Coge el loot de aquí, coge el loot de aquí, pendejo, no vi el fob Es por ver cara, es por ver cara Escribile, Capi, traductor, porfa, escribile en traductor Que dejen de ser tanque y no se lleven el loot Eh, avísame si ven un... Si ven un dragón, joiner hacia mí Si ven un dragón venir hacia mí, avísame, porque para el joiner cubrirá el fob ¿Qué tipo se está suicidándose ahora? Eh, tengo que anotar Que no agoten nada, que no agoten nada Cuidado, 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 si ya, quítate, 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 para el fob, para el fob, para el fob Hay que ir tanqueando poco a poco y ir tanqueando poco a poco El man se va a suicidar contra el fob Muerto Por mongolo Ahí se murió, ahí se murió, todo el rato mató a Jay Listo, sigo tanqueando Vuelvo Avísame cada vez que venga dragón, avísame Eh, che, che, tú métete más, métete más Mi base de... ¿Qué? Matale estos dragones, epa, bien Tírate, tírate, tírate pa atrás, tírate pa atrás, Capi, tírate pa atrás Que no se vaya a volver loco el giga, porque me mata el golem No, está funcionando, quiero matar el golem Tírate mucho bien Carajo, hay un coso buqueado aquí, hay un coso rebuqueado en la pantalla, carajo Ve ese dragón de acá, no me deja pasar Ya tanquee, tanquee Yo, 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 yo Vibra un re, viva re rico, a mí me encanta, pasame eso, que a mí me encanta cuando esa mierda vibra A mí me encanta Desconectame esa mierda Desconectalo, desconectalo Álalo, álalo El cable, ma Esto es re chimba No Santi, álo bien? No, 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 nada, nada, uff No me preocupe así, cuántas terratas me están disparando Me están disparando las de allá Capi 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 Que no le quiten nada Igual, es daño que le hacen Son 17 años weón, no me van a tumbar este golem, tiene demasiada vida Tiene 110 mil aún, de 160 mil, no me la han bajado un culo Mi loot está allá a la izquierda Te querés inmutar? Desde mis piernas te inmutás hacia la base de allá a la derecha Si quieres puedes tirarte por acá, por esa montaña, por donde está este golem Te tiras allá donde están esos dragones y le tumbas eso Eso es re fácil de tumbar Hay flag aquí, hay flag? Si, hay flags, hay demasiados flags Ok Activa, activa la curación del puerco, activa la curación del puerco Yo voy para allá, quien tiene el puerco, lo tiene La de nosotros, amado Este es nuestro fob Nosotros nos podemos sacar acá y nos van a matar Eh Kevin, no tiene flag completa Pues si son los únicos pedazos de armadura que tenemos ¿Para qué vamos a colocar más? Si, esta es la base que tenemos que arraigar Es una tontería cubrirse completo, Capi Yo vi que te lleve mi masa en la cabeza, te voy a tanquear el cerdo 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 Aún le queda más de la mitad de vida, aún le queda más de la mitad de vida Vale, el comentario que me escribieron Hola Las, las o no sé quién sos, pero bienvenido A ver Kevin, por donde quien te meto? Eh, por aquí por la derecha Ves esa casa que tiene una forja encima Te voy a tanquear Y te acercas Eh, va, 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 va ¿Ya tanqueé? Oh, no, ojo con la idea Falta una, me falta una torreta acá Voy a tanquearla full Capi, si quieres hasta te puedes inmutar en esta base de acá La principal, aunque necesito quitar estos dragones Eh, te voy a un, te voy a un, te voy a un, te voy a un desnudo Te voy a un desnudo, te voy a un desnudo Ah, no, esta desnudo, esta desnudo el tipo Te cura donde esta A avanzar Tu métete, tu métete Ya es ese por dentro Ya, tened cuidado, tened cuidado Capi Te necesitas escudo Capi Te necesitas escudo Y nada Ya está, a tomar por culo Ve la torreta, tal vez te están dañados ya Me tiraron todo en agresivo, me tiraron todo en agresivo Entra y apaga el generador Me tiraron todo agresivo, me tiraron todo agresivo A mi igual, a mi igual, no, 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 se me toquio, me toquio Trae los gigas, trae los gigas No puedo, no voy a traer el giga, no voy a matar a la torreta, ahí jevis Buenisima el que lo mato, buenisima el que lo mato, al gente Ya, alejate, 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 alejate Mate todo, mate todo Epa, bien, mordé todo, mordé todo Va a traer golem, viene golem, viene golem Vení, vení, muertos todos la mayoría ya Tráelo hacia la base, tráelo hacia la base, murió uno, murió uno ahí, murió uno ahí por torretas, buena Viene, viene, viene el dragón, viene el dragón, viene el mando en dragón Defende, defende, buenisima Capi, muerto, por tonto Ve, tira piedras, tira piedras el golem, cuidado con la piedra Yo lo mato, yo lo mato, intento matarlo, intento matarlo con el rifle Y intento matarle con rifle en la cabeza Con rifle o bazooka, con rifle o bazooka en la pepa Ah, bueno, no, con bazooka no, porque las torretas no le van a dejar Kevin, si avanza yo puedo estar diferente de lo que está en la derecha Muerto, muerto hermano Da igual, avanzo, avanzo, avanzo El golem da jo, va por la 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 jo Va por la jo, va por la jo, va por la jo, va por la jo Ahí lo gasto una jo, va Capi, Capi, Capi Izquierda, se va con el golem por izquierda Morde el eje, eje, alíjate, cuidado Capi Me mato los fuecos, me mato todos Le están pegando a su propio golem los pendejos Vamos a ver, vamos a ver Intenta matar al último, intenta matar al último Cuidado con las torretas Cuidado con las torretas Buenísima, buena, 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 buena Buenísima, listo, ya podemos avanzar Las torretas están tanqueadas la mayoría, creo Creo que ya ni ahí No, 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 esa de aquí, esa de acá, esa de acá La del fondo, la del fondo Bueno, el que mató, le están bien Pendejos de mierda, por andar creídos Les van a mirar la mierda toda la base A tomar por culo el Family Friendly de Youtube Eh, golem, golem, cogieron golem de acá Cogieron este golem de acá Voy, voy, voy No, esa nena agresivo, esa nena agresivo Esa nena agresivo, esa nena agresivo Esa nena agresivo No puedo hacer nada What? Que te mato? Giganoto, verdad? Se volvió loco el Giganoto, cierto? Si Men, de nada activaron todas las torretes Me dieron todo Le tenía doscientos jugadores ¿Qué pasa? Ve, me buggeé acá con un puerco No me puedo mover No puedo lanzar misiles y me buggeo a mi Ah, justo ahora Capi, yo te dije No tenías que haber tanqueado con eso El del Giganoto No, activaron todas las torretas Activaron torretas a Dinos Ve, no me puedo mover Ah, ahora ya Ya tallo, ya tallo Es que se me buggeó las misiles Ve, que le pasó? Se murieron? Solo Capi por el Giganoto Ve, me están tirando todo en agresivo Ah, que estrés Va, va, misil Va, cohete Que bien Acabo de recuperar todo mi loco con el que había venido Buena Los misiles vas a hacer lo único es que te tiren piedras, Santi A tirar a un modo torreta Empecé a hacerme piedras o... ¿Qué es eso? ¿Un Argentavis? Pues si te quieres tirar un Argentavis, pide Necesito que me maten los carnos Necesito que lo bien avancen con algo Porque no me puedo mover Eh, voy, voy Eh, me das 10 segundos hoy Dale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, necesito que me taqueen porque están así las torretas Eh, las únicas que están son las de al fondo, Capi No me están disparando las torretas Me salen mordiendo los bichos No, 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 las de la izquierda Muerto el dragón de la mierda Ah Eh, las de la izquierda yo tengo Las de la izquierda... Ah, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál Ya sé cuál Ve, necesito que este hijue madre carno se muera Ve, pero es aguantar un poco Estoy echando con los misiles y nos están muriendo Capi, voy a intentar romper la base de esta punta de piedrazos Para romper el generador 90 días, no tengo stamina, maldita vida Me voy a subir el daño del dragón del gol en un momento Me vale un culo, pero lo tengo que hacer Ya, muerto, 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 matalo Bien, me importa una nalga, mata todo Necesito que algo se me mueva porque no me puedo mover Bien, me puedo mover al fin Ya, ya me puedo mover Mordejos, malditos goles, muerto uno Me maté en goles, me maté en goles Nivel 42, qué basura de goles Tráelos hacia acá, matalos ahí Sí, hay muchísimos Muerto otra Yo te tanqueo el gole, yo te tanqueo el gole Mordelo vos desde lo lejos Bien, muertos todos Listo Alta, avanzo Hay que matar el fondo Porque mira, están haciendo daño al fondo Están haciendo daño al fondo Déjame descanso de stamina Me voy a quedar para el otro lado Porque no me dan un balazo en la cabeza Si quieres me molen el... No, no, no Espérate, no, no es necesario que llegue atrás No es necesario que llegue atrás No es necesario que llegue atrás Me ando moviendo para que no me den un balazo en la cabeza y ya Chill, 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 chill Por esa parte Espérate El chancho, sí, es verdad Para que me cure Por lo menos para eso me sirve Eh, acerca... Cubrílo, cubrílo Porque no lo van a matar de un tiro Santi, cubrílo al frente mío Cubrílo en las patas del frente mío Epa, ahí Ya Epa, epa Pero buenísima Por los dragones que están ahí atrás Porque se da nivel de loot Vamos 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 Santi, cubríte Cubrí el puerco Porfa Aquí te quedas, hermoso Bueno Eh, yo tengo... Ya puede romper esta base, Capi De a cabo, rompela Dale Capi, su turno, amigo Con misil y ya está O alguien que lo tire Falta un gol en dos, güey Falta un gol en dos, güey Falta un gol en dos, no dice que lo mataran Somos los alfas Por algo lo somos Ya, estas torretas no se tienen balas Son las del fondo Rompan todo lo demás Rompan todo lo demás Aquí tengo el generador Pero tira el saco de ETS, ya Empieza a tu pegar Empieza a tu pegar Ya, muerto un man Péguenle a todo, péguenle a todo Péguenle a todos Yo no me acerco Viene Dragón Viene Dragón Este lo peló rápido No tiene tanta vida He quitado mil por un bombombrum Perro de Inunichus Eso si le mete el resto Desangraba el golem Voy, voy, voy Voy, voy Voy el dragón Voy el dragón casi muerto Bueno, matame los de Inunichus El dragón tenía montanas de cosas Listo Bájalo y guardalo en la caja fuerte Porque después perdemos cosas por... Ve, lo veo mal Está acá metido Muerto, 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 muerto 1100 por pendejo Esta es la base principal Tienen que romper eso Tienen que romper esta base ya Misiles, misiles Voy, 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 voy Ah, no tengo, no tengo Pero yo ya saco los misiles Esta es la base principal De acá salió el pendejo este Kevin, Kevin Kevin, tanquea Tanquea la base adelante Tanquea la base adelante Tú un carro te llevas adelante Voy Aguantame la que no te... Perro, mira como el que me bugue Me bugue con las escaleras Oh my... Dejaba de buguearte con todo lo que te mire Ya, tanqueo estaba aquí Estoy campeando de la cama, mano Ya está tanqueada ¿Qué más crees que tanque? Ay, ¿en serio? Sí Tanqueenme la bola de lo que van a tanquearme Voy por un misil y voy a mutar con todas las bases Ah, qué rabia Aquí está el generador Bien Rompo todo lo que hay dentro de esta base Buenísima Abrieron puerta, abrieron puerta, abrieron puerta Ahí hay un man, ahí hay un man Salió un man, salió un man Salió un man, viene hacia vos Capi, va hacia vos A la izquierda, velo, ve la izquierda Lo ves corriendo, lo ves corriendo Lo matas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Andale, andale, andale Andale, andale Andale, chete Andale, chete Andale, chete Mordé el este Bien, bien, bien Cuidado Salió un tipo corriendo, eh Y no sé por dónde se fue Se desapareció Se metió atrás una piedra Y yo no estaba atrás Lo veo Lo estoy viendo allá al fondo correr Se cogió un dragón Se fueron el dragón Se está llevando un dragón Eh, Santi, Santi Cogí dragón Se saliendo para la parte de arriba de la montaña Para 10-90 Aguantales, seguiles 10-90 Tened cuidado que no vayan a tener otra base Porque, bueno, si tienen otra base Mejor para nosotros Ya estamos preparados Dame Voy 10-90, ¿cierto? Más o menos, sí Mal momento Mal momento para deshidratarse, noña, tío Hay que lutear rápido, mano Y ya está, man Sí Coja misiles Si no metemos rápido Eh, de hielo Más a la derecha Más a la derecha, más a la derecha, Santi Un poquito a la derecha Está, el otro con la muerta Va por la derecha No hay locidad Dos asesinos malos Pero futurísimo Listo, general apagado Maten todos los animales que vamos Si ves un dragón de hielo por ahí Por donde es el tipo ese Que son Va, son dos de hielo Voy a coger chete, voy a coger chete Voy a coger chete Ve, revisen las bolsas que están por el piso Que son de loot de dinos Mátenos los Mátenos los también Mátenos los Que tengan base en En montaña Escondía en montaña ¿Cómo se le dice eso? Base Base ¿Tienen base? Hola, hola, hola Ve, ¿quién cogió todos los lanzamisiles? Yo no agarré ni una Santi Santi, te llevaste todos los lanzamisiles A lo bien, ya te veo Habían 60 No, no tengo No, no tengo ¿Se los acabaron todos? ¿Cómo se los acabaron todos, mano? Habían 70, boludo Y yo traje 30 más misiles Y más cuatro Más cuatro rockets WTF Mateo a un man No sé quién era Ah, justamente apareció Un mate con ese cuatro Ya cae loot Dragón en criopod Diez mil de biotoxina Me llevo todo Yo me llevo todo Yo me llevo todo Y luego miramos allá Parcelo fumigué Tiro C4 Boom, muerto A ver, acá queda rápido Cojan todo y nos vamos de acá Armarios gigantes Sí, nos vamos Listo, misiles Tengo 20 misiles en una En un armario Eh, ¿qué nos está pegando? Un Un gerbo Un gerbo del carajo Veale esto Acá está la mesa química La herrería ¿Cuál fue que no explotó? Roto Todo el generador Fue hasta el error Falta la herrería A tomar por culo todo Uy, comida Me enseñé vos todo literal No, 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 no Créeme que no Créeme que no Créeme que no, capi Créeme lo que ya mismo Con lo que vi en la mesa química Y en la herrería ya No, 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 no No, 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 no No se llevaron todo Créamelo Hay muchísimas cosas aún Bruplins, misiles A uno No, no, no No se llevaron ni verga Cuidado con el drone Dice que nos matas Bien, gracias al que mató el gerbo Por Dios ¿Cómo es? ¿Son los C4? Eh... En el fabricator Pero no los va a poder hacer Y la armadura Bueno, da igual Bueno, man Yo de verdad paso Estos están muy chillos Ya rompo eso, quítate, capi Quítate Quítate, quítate Quítate Esos misiles que tenía Solo tenían un Como tipo FOB Lo utilizaban como tipo FOB De... ¿Qué hay? A ver... Son 10.000, 20.000, 30.000 ¿Ah? Tenían... Aquí hay harto metal Charcoal, gasolina No, se hace rápido Listo, rompanle esto Ok, mi mano No te quite nada Mano, no tengo ni armadura Ah Cuidado, mano ¡Eh! Aparece un mano ¡Eh! ¡Eh! Buena ¿Dónde está la cama? Rompanle cama Rompanle todo ¿Dónde están? Está poniendo metal Están llando las cosas Eh... problema Capi, acercate ¿Quién dijo miedo? Venga el lobo Ya están, tomar por culo el lobo Abajo no tienen torretos Eh... o no No sé Yo sé que me llevo un dragoncito Bien sabroso Ve, eh... préstame tu dragon, este... Santi Voy a ir a buscar a ti No sé, pero dale Pero, ¿de dónde sale ese tipo? No lo sé Buscan porque tiene que tener camas alrededor ¿De dónde? Pero, ¿qué más se van a llevar? En la parte de abajo tienen torretos, eh ¿Sí? Listo En la parte de los cultivos ¿Cultivo de dónde? Roto todo Todas las torretas, no pueden venir por ellas después Nice Listo Se llevaron todo el loot literal Sí Tiene pinta que se llevaron todo el loot Se llevaron todos los que podían llevarse Y esta gente literal son dos en cara de estamegar a robin, mano Coge todas las bolsas que hay por aquí, Santi Mírate, poque bolsas han de tener algo dentro Un palo de... me volvió un palo de mele Sí, se robaron... sellaron el loot Tan gays, weón ¿Cómo odio a los gringos por eso, perro? Ash Creo que lo vi Creo que lo vi Nunca juegan bien ¿Dónde? El loot es material, las cosas Los ítems, por decirlo de una manera, mano Me lo cogen y se van corriendo y ya está Como meras perras porque saben que van a perder Desde un principio esta gente ya viene a perder todo Mira, acá está el cuerpo de uno muerto Solo cogió un dragón y se mutó ¿Qué se dice? Ya raideamos, ya llegaron re tarde Ajá, perdón Pero igual No tenían nada Igual no tenían nada Porque fueron Para su suelta Me imagino Codieron todos los que se fueron, weón, chule Y estaba a ser olvidar, pues, carerga ¿Y tal, lo que? Voy Me va a llevar la montura, eso, por... Por que encima, por camarón No me da la punta, los weón No, no, no hay nada Eh, estoy buscando el dragón, no encuentro nada, que vino ¿Qué onda, no? Pero van a ir para otro lado Min, que asqueroso, man Ve, ¿te acuerdas? Si, maah Si, maah Si, maah ¿En la cueva de la sal? Espérate que le voy a escribir Si, eran los de los fumados Es de los fumadores VAMOS A REDIERLOS Espérate Estan conectados copy Él le hizo la herramienta de trapsidermia aquí, póngala Aquí porque le sigo rápido Yo lo que no se como decide, pero las frases las se como decirlas Llego todo mundo después del raideo, no? Ahí si, no? Tapao negro, Tapao negro se murió Yo quería su piel, quería su piel para ponerle mi pared Ya me invitaron? Espérate, estás invitando Me lleve su dragón, voy a colocar su cuerpo en mi, en su orace Ah, que lindo volver a nacer Pues unas perras, las cosas como son? Te llevaron todo de luz, mano Me invitan, me invitan, es que? VAMOS Tidler Tidler Ah, ah ya Ah bueno, perdoname Perdoname Ya lo hice, ya lo hice Ay, el youtuber que... Es que vienes sean perejando y transmitiendo en youtube, mano Bromista Suspendas ¿Qué? Ah, pero es que venga, es que venga una puñalada No me habría echado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tidler, eh, eh, bromista No, no nos pudieron saquear, pero ¿quién carajo puede saquear? No, no nos saquearon, nos fuimos a raidear primero antes de que ellos lo hicieran Nos intentaron, nos intentaron Estaban alistando cuatro golen, sellaron todas las criopods, sellaron todas las criopods, seguro Llegamos a joder, hermano, porque venga, es que venga, es que venga, vamos a molestarlos, dijo Llegamos a contentos, vamos a joderlos Y cuando vamos a joder, está allí, nueve golen, es todo Y nada, luego llegamos y... ¿Qué? ¿No nos robaron nada o...? No, ni se acercaron, o sea, se acercaron muertos Es que nosotros no pueden entrar, es imposible que alguien entre Es posible, si nos toco en offline Si nos toco en offline, si El problema es que esta gente no tenía pinta de seguir intelectualmente de nivel superior Es posible, un golem no pasa por el... por el pedacito de la cueva Pero si un... pero si un espino Un espino no, estego, pendejo Pero igual... pero igual hay como veinte mil torretas esperándolo adentro No pueden tanquear Bueno... Tenían que llevar como tres, porque aguanten Y tienen ocho golems, porque nos lo dijeron Tenían ocho golems Bueno, tenían y eran de bajo nivel, Capi Y no, eran veinticinco, eran re malos No, había uno que era de nivel ciento cuarenta Pero lo mataste? Un poco como... Bueno, dije que tú vas a casero hoy ¿A quién radiamos? ¿A quién? ¿Qué hacemos hoy? Dígame 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 con quién peleo, que son los muñecos, veo ¿Eh? Claro, claro ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que hacer hoy? Pues yo no quiero que pongan a atamear nada Hoy si no necesito que nos pongamos a farmear balas electrónicos de todo Porque me toca defender Los fumadores están conectados Aquí lo estoy viendo conectados, Ante Que rico, que rico Los fumadores El de los fumadores se llama el de Ghost El de Ghost 50 ese, ese pendejo Vamos a llamar a... Vamos, voy a ataque a las de abajo que me dijiste del invernadero, Capi ¿Ahí que morí? No Te acompaño Te acompaño Te acompaño, ¿Dónde está? Te acabo Te ha matado Si, metió un espadazo No el v-bug de drag dogs El perro rabioso Más pendejos, papi Lo hicís como si nada, ¿no? No, te metió un espadazo, Sanzi, mano Te metió un espadazo sin querer, no fue mame, no es mame, Santi No era mame Ah, pero Santi Jule Raparecilla hasta... Mano Te metió un espadazo, pero tranquilo, mano ¿Popo? Ah Ah, bueno La paga mientras el popo, ¿no? Ganoso Ah, estábamos, bueno, estábamos Ganoso, ¿eh? Mentira Mentira ¿Qué fue? ¿Vamos ganar, hombre? Ah, le despe, cae muy parlante Es que son re malos, Santi, por la simple razón Perdón, ¿Capi? No es Valeria, ¿no? Eh Eh, dragón Dragón ¿Tú te pareces aquí dragón? En Isabel Eh Tengo algo chistoso, Capi Bueno, pues, no demores, pues Tenían el generador afuera No, no tenían el generador afuera No, no tenían el generador afuera, lo tenía ni una punta y justamente lo rompí No, se puede ser más... Y para más ponen torretas en una zona donde es de vidrio, wow Para nada le puedo pegar un puño y la rompo Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Le puedo ir, le diciéndotelo Rau, Rau Alejandro Ah, si esta gente me cae más mal, ya, yo por algún momento hice este juego Por algún momento jugar con ustedes ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, no hablan por orden, mano ¿Quién es el pendejo que me encerró en una jaula? ¡Santi! Ya la abrí ¿Estás de toposo o no, Santi? Vos todavía estás encerrado, agradecí que te saqué ¿Estás de toposo o no, Santi? Es que agradecí que te saqué, uno mira para el piso y la puede abrir, qué cara, estando adentro o afuera Uy, Santi, güey, ¿qué le pasao? ¡Ah, pues todo, Sophie! Ey, ¿por qué por acá abajo, hombre? ¿Por qué no me entienden a la rica? Kevin, estoy viendo el cóltero moverse y es, es el mío creo ¡Eh, me está apetando el huevo! Sí, 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 sí ¿Qué? Esa rato ¿Ya? Kevin, ahí, no tengo nada volador Este, en el bosque donde están ustedes, por el fondo Hay un Argentais que se están viendo medio extraño Se queda parado de ganar 3, 5 segundos y no se mueve Y si pone a mirar, ¿para qué? Voy Anda ¡Ven que lag! Hay un lag, hermano Hay un lag, creo Sí, sí, los estoy viendo, los estoy viendo Están llamando a los megalodones, están llamando a los megalodones, es verdad Alguien que vaya, llévate el quetzal, llévate el quetzal, alguien que lleve el quetzal Con razón Con razón ¿Qué es el? Ya Vos, encontré la salida Allá al fondo, ven los megalodones en el agua Vayan para allá, allá, allá en la isleta, al frente En dirección de allá En dirección de allá No, pero llegué, ya están... Uy, no Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Ese invernadero que haciendo la base, huevón Quitame la esposa después A ver, ven casi Espérate Ve, argentavis no son de ellos, están todos en dueños y nada Ve a la dirección donde está viendo un tiburón Menos lindo Abajo del agua, abajo del agua, abajo del agua Gracias Pero, pero es que el peguero no está en la comida, no? Si un... Son ratas Eh, hay un tipo abajo del agua, man Si, eso seguro No, lo estoy viendo correr Siento que no me puedo mover con el cieno Si está corriendo debajo del agua y se pone un mostrete No me he estado Esa yo le muerto No, no Esa yo le muerto 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 Yo tengo arpón, ¿Dónde está el logo arpón? Esa Esa No fue culo de piedra que le tiré perro Esa yo le muerto, rey calmate No perro, es uno de los rey de lo que pasa a eso Esa yo le muerto, es una arpón Esa yo le muerto, es una arpón Esa no le vas a matar, Santi, llama a tu dragón antes que te lo pelen o lo que ves Esa es para dormir, es una arpón para dormir Ah, si es que le vas a dormir a un bicho de nivel más altísimo que aquí, ¿sabe qué? Que se los mata, los muertos, los peces con el dragón No, que van tan violento Mira, Capi está metiendo el animal bajo el agua Ayuda Están metiéndole la mundada Marica, está muy violento ya ¿Está aquí de qué? Yo estoy yendo pa'l FOB, yo estoy yendo pa'l FOB Me caí, me caí, me quedó agua El FOB ya no existe, Cain ¿Qué? El FOB ya no existe Capi, ¿ya lo quitaste el FOB? Yo lo quité, yo lo quité, yo lo quité ¿Para qué lo quitaste? Pues que ya nos vamos Pues Santi, ¿tienes todo el loot encima? No Sí, me van a llamar de todo Santi, por Dios, vení Volvé, no te vayas a morir con todo el loot encima Men, si tienes peso negro ¿Tienes peso negro? No, no tenía nada No, tiene peso negro Volvé, volvé, volvé igual, volvé igual Venite para acá otra vez Volvé para acá Abajo a la derecha te sale una... Y buenas, Santi, te llevas todo el FOB Pero te dejas las balas en el piso Vos sos un máquina Vos sos la propia cagada Vos sos la propia cagada, weón ¿Te hice daño? Pero no me rompas Santi, a la próxima no lo rompas Rompiste el cimiento y rompiste las torretas No las recogiste una a una No, me estoy... Me estoy... Me estoy... Armando para poder ir a la derecha Sí, agarren todo lo que está en los cultivos, ¿no? Ya ¿Para qué? Ahí me mataste las chiburas A ver, Río, me voy a echar a la mitad que echar Allá al fondo, yo lo voy a coger Yo lo voy a coger ¿Dónde está la comida? En la remera En la remera ¿Para qué quieren? La remera Eh, para comer Gracias Mano, está novio, ¿qué? Dios mío, mano Yo te hacía más inteligente, manito No, mano, la comía Para tirarla al piso, weón No es más, así es que es Sí, mano, marica A ver En la cava fuerte hay armas, ¿no? Y bala, ¿cierto? Sí, en la cava fuerte que se llama armas En la que está la abajo a la derecha pegada a la parte derecha ¿Qué cojo? Un rifle, una escopeta, no sé, una motosierra ¿Dónde, eh? ¿Potter? Yo también necesito En la cava de armas que se llama armas En la cava fuerte que se llama armas Ya, coge el Ketsan Me voy Coge tu dragón Nos abrimos Coge el dragón, Santi Eh, man, ¿y cuál es la de las armas? Espérase, 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 espérase Ve, 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 ve Aquí hay un man, aquí hay un man Aquí hay un man, aquí hay un man Con dragón le dispararon las torretas ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Por acá, por acá, por acá Casi de los pelos Sí ¿Cuál es B? A tu izquierda Esa, esta que está aquí al frente En dirección, perdón Es en milagrande, perdón Es en cambio Ya, ya, yo no sé Agarraron todo lo de la caja Sí, me pueden matar Cap, es Santi Sí, Santi, me imagino que sí, ¿no? Ah, ya era una espada Ahí está, marica Ah, por acá ¿Agarraste lo de la caja fuerte o no? Sí, sacaron todo Andate para la base vos, Santi Vos andate Vos andate a la base Ven, este a lo mejor voy a poder agarrar algo Oh, me hago un blanco volando No, 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 no No, 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 no Qué bonito el dragón blanco Qué, qué, qué De qué, de qué De qué tribu es? No sé, pero ya está a punto de morir Te llevaste todo mi loot prácticamente, Santi Pero bueno Ah, yo viene full armado, no tengo nada ¿Dónde estás? Ay, que necesito balas ¿Dónde hay balas? ¿Dónde hay balas, B? 52 Santi, un fob nunca se quita Hasta que saca el raideo Que digamos, ya nos vamos Pues si no, ellos lo hubieran matado Porque si no nos hubieran podido venir a matar a nosotros De frente Santi, una pregunta Abajo tu derecha ¿Qué te sale? Nada Nada, listo No tiene peso negro Baja en la montaña donde encontramos la primera vez el dragón, Santi Donde aparqué yo la primera vez cuando llegamos ¿Dónde estás? Matando un dragón Estoy en la score de 2880 ¿La montaña de metal? Ajá 2880 En la montaña de arriba, en la punta Con el quetzal Ya, mi bala, marica Necesito balas ¿De qué? Ah, balas no hay Tiene que ser Balas no hay, exacto No hay Avanzar, avanzar ¿Vis que no le sirve? Llegate un momentico, aparca el dragón y déjame ver el luz del dragón Mete todo tu inventario del dragón Bueno Dilele uno y ya está Aparca donde sea Yo voy yo para allá Ve, putter ¿Dónde es? Ya cogiste el bala ¿Y dónde las cogiste, hermano? Para ahí Voy ¿Qué pasa también? Espérame Ajá Espérate voto todo el dragón primero Espérate voto todo el dragón primero Espérate voto todo el dragón primero Ya Hay cosas que son de ellos Da igual Es pura basura Lo pasé antes de votarlo Pasalo todo Aquí está mi rifle Me lo ve Ah, también hay macoto Me robaron macotos Peques Eso es el rifle mio Ahí está el pico mio ¿Verdad te coges? ¿Qué macotas tenían? Me equivocé ni mal tenía Estas que están aquí no sirven Donde te puedo botar disfraces El disfraz también ocupan demasiado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No te preocupes porque nos vengas a matar. Si tenia los misiles vos encima Santi, tenia 25 misiles. Son miedos. Eh, aqui esta Anuel, el Stego, yo lo tengo encima. Aqui esta Michi. Mi espada, mi escopeta, tu espada Capi, tu escopeta tambien esta aca. No me botes, es la piel, la piel de su dragón muerto. No, no, no chill, eso no me interesa. Donde esta mi lanzallamas? Ve que viniste conméndose a recoger mano. Ya voy, ya voy por vos, ya voy por vos. Yo siento que voy a robar un dragón. Si, lo tengo encima, tengo un dragón. Nivel 58. Lo voy a matar, es que es 58. No, no tengo dragón para ir mas. Chill, chill, chill. Tenia motosierra mejor que la que yo tenia. 282, esta gente tenia plano de motosierra. Hay que matarlos. Una hora de combate. Es que dos perros. No encuentro mi hacha, a ver aca. Hice perro. Brinque como tres veces del mismo lado. Encuentro mis balas de escopeta, ya estan. Ahi estan. ¿Cuál lanza se quiere? No me importa si tiras esto. No, me interesa esto. Donde esta mi lanzallamas? No la encuentro. Ahí tiene que estar ahí mano. Ah, ya lo vi. El de este, 700% era el mio. Star bomb. El mio es de uno morado. 500. Ah, uno morado. Pues igual, hay uno de 500 dentro del dragón de Santi. Balas, balas, balas. Ve chile, ya te puse a hacer balas para chatte. Ya. Ya estoy yendo por vos, Capi. Ya puedes ir a la base de Santi. Ya puedes ir a hacer balas para chatte. Ya puedes ir a la base de Santi. Déjate eso en el dragón. Yo después te luteo. Ya, ya pueden hablar. Ya pueden hablar, ya. Ya estoy yendo por vos, Capi. Ya te puse a hacer balas, chule. Ah, ok mano, muchas gracias. ¿Tienes Kriopod? 81 que voy a meter el Giga. ¿Y el golem? Pues no sé, mano. Ah, pues igual. Da igual, da igual. Te tiro el del... ¿El del qué? El dragón y ya. Y meto el golem en el del dragón. Sale para pintura. Raido exitoso desde ahora. Hay que ir a por la gente. Si los vemos, los matan. Ya está. Ven a alguien de los Big Daddy, los matan. Mata a todos los que se muevan allá. Pendejo, se creen muy buenos. Espera, yo sabía que los gringos iban a hacer eso. Es que yo sabía que iban a ir. Ve, ve, ve. Algo le disparó. Algo aquí abajo le disparó. Y mis torretas solo están a jugadores. Ay, ay, ay. Mi lobito acá ya está más duro. Muerto. Un gigano todavía acá. Ve, salen las balas de escopeta. Y en topitecus. Ah, y en topitecus. Ah, y en topitecus. ¿Usted cree que con ahorita con lo que acabamos de subir, cree? Igual, eh, Capi. Yo creo que tal vez si algo me quedaré vigilando bastante tarde. ¿Sabes por qué? Van a volver. Es lógico que van a volver. Pero me importa un culo que vuelvan. Hoy vamos a achetar la base más. Oye, tenemos que ir a por el boss. Ya, hay que ir por elemento. Hay que ir por elemento. Capi, subite ahí. Denime todo el golem. ¿El golem tiene luz dentro? Sí, tiene cosas dentro. Ve, voy a subir al yutiranus. Y ahora se le subo toda la energía al yutiranus. Tiene nada importante. Esa gente hay que wippearla. Odio. Hay que wippearla. Eso es wippearlo, man. Lo acabas de decir en otras palabras. Estos son los chats, mano. Porque... No, no, no. Los chats, yo ya les hablé con ellos y los chats son bien. Estos son unos pendejos. Quedamos a mano porque pensé que hacía el juego. Pero es que estos perros... Se pasaron de verdad. Ahorita mismo estamos conectados. Somos cinco, porque... Seis. No, no, no. Pero cuantas partes de pronto. Mira la gente que es conectada. Y bastante. Vea, hay más gente. Vea, por cierto, Potter y tu. Hay más gente ahora. Vienen... Eh, hundanle opciones y miren toda la gente que es conectada. Pero... No, y aparte eso, el chat está lleno de pendejada, ¿oyó? Ahorita ya no para de salir pendejada en ese chat o yo. Hasta ingleses salen y son siempre estos pendejos los que hablan. Si ven a la gente de los chat, los que llaman tribu, los chat, no lo maten. Los de chat son... Los de chat son... Son bueno. Los Big Daddy. Ven Big Daddy y vayan a por esa gente. Eh, man que veo, man que mato. No, porque luego no ganamos enemistad. Eso, papi. Así no me importa, ¿qué? No, es que, es que, es que. Haciendo... Como los más duros del servidor. A mí me importa un culo, ¿oyó? Que vino el tío. Que se habla. ¿Qué? Como tomas tiranos. Vamos. Yo espero que no sea como el otro servidor. De que te hiciste medio de... De todo el servidor y nunca pudiste... No, no, no. Acordate que los chat los rideamos ayer, pendejo. Yo dije, ya quedamos aparte. A paz, por esa simple razón. ¿Hiciste palas? ¿Qué hiciste, Chile? ¿Hiciste palas? Sí, aquí están. ¿Dónde es? Aquí en esta mesita. Acaba de ver literalmente como lo de la mano fría me aumentó. De 194 a 200 segundos. O sea, ya. Uy, ¿cómo que me han dado que viva? A mí se me espera moviendo esa mano. Marica, me va a arreglar ese servidor, ¿oís? Sí, ahí sigue. Me va a arreglar malo. Hay mucha gente. Eso se puede curar. Pues claro. Todos los bichos pueden curar. Para eso estaba el cerdo ese que tenía como un área verde. Eso cura. Perro, mi comida desaparece. Qué carajos. Me la negrean, ¿o qué? Estoy yendo para la base. Santi, ¿ya llegaste, no? Sí, ya. Vale. Buen raíz de la verdad. Aunque a pesar de que llevaron cosas, estuvo bueno. Porque nos llevamos bastantes cosas básicas. Como electrónicos, bolímero bastante. Pero lo que fue el metal de la forja y todas esas cosas se las llevaron. Y los Bruplins. Todos los Bruplins se las llevaron. Yo creo que... No, no creo que la tengan. Si se fueron, se llevaron solo el loot básico para crear otra parte. En otro lugar. O sea, en este momento los podemos encontrar por ahí volando y matalo. Y van a tener el loot de la casa. ¿Por qué apagas las cosas? No las apagues, perro. Eh, marica. Yo no las apague. Son gringos. Verdad que mis cosas están en la región. Ya está. Soy. Sensacional. Sensacional. Está Potter. Está Santi. Está Chul. Está Capi. Están todos. Bueno. ¿Qué hay para hacer? Eh, ahorita farmear. Yo llame a Wanda y Wanda digo que ya... Que ya ahorita... Ahorita... Ah, cuando venga Wanda rellamos... Lavaceros de... De los marihuaneros. Ajá, los marihuaneros. Y también... Raid vemos después a los... Ah, no. Puedo hacer el jefe. A ver... Que hay que conseguir, pues. A mí me... Claro que sí que me rompo de todo. Arreglales. Arreglales. ¿Cuál es? Metal. Mucho metal. ¿Metal? Entonces me voy a la... 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. lo tiene santi, o tenia santi santi no me voy a coger dragón porque lo apuñalo yo viendo que el tuyo es laura pero bueno el uno es laura el chule chule no tiene pues a laura ese es que le toque mano es mio, dejenlo dejenlos quietos yo voy a coger ve, se de que carajo algo se esta pasando el mira el dragón y como es que llama el otro es el largote si pudieron tomar un como es que llama estos águilas no me mentales casi no lo consigo yo vete, 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 scolpame esta lleno de cosas la horna no tengo babes asi para volar exoticas cogelas si queres es que exoticas vean que arma armaduran melas si, en cada cada fuerte de las que estan de la parte izquierda abajo de las escaleras la primera, la segunda y la tercera son armaduras yo vi puras puros pechitos morados capi no se si te parezca o parezca demasiado exagerado callate parezca demasiado demasiado exagerado colocar trampas de osos por una entrada rodeando la base para adentro me parece bastante justo rodear todo con trampas y chuzos y clavos y algo que demás y empezar a colocar una medusa en la parte de la entrada 57 trampas de osos háblame claro ya que estamos todos vamos por los artefactos capi hace el succionador de gas para ir a la zona aberrante faltan quemas rojas capi yo no se hacer el succionador de gas ir al otro artefacto ir dos mínimo para ir a coger dos artefactos de esos y hacerlos dos veces hoy vamos a matar a los jefes prepárense porque hay que ir a los hay que ir por el tec por el tec que le paso ah ya que le encontré la piel del dragón ahora si ya puedo leer los comentarios que están haciendo? raideando suave suave bueno esta vamos me matan cositas no estoy cubriendo el otro voy a tratar de sacar el otro pero es que hay un pequeño buxito aquí que que evita que salgan si no que no me dejan ponerlo en la en la pokebola como abro el chat mano? no se como se da en eh con yo ahorita lo abri ahorita lo abri sin querer chule llévelo quiere ver un animal que hace mucho popo que? enseñárselo a póster también ah si póster lo vio ayer en la habitación tuya mala mía estamos ah cagado de la risa quien es el del argentavius hey 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 sin guardar cosas que no quiero vale pero estoy intentando ah ya se ya se yo vi la propia cagada se puede arreglar la armadura de falto si en el propio inventario se puede hacer a arreglar y ese marica es grandisimo eh que dinosauro es ese eh que sale voy por metal pues porque tenes que ir con un amigo que te tenga agarrado en las patas e ir disparando que pasa que no caiga en el agua ajá y que no caiga en el agua voy a traer metal bien muy bien potter muy bien es que por aquí cerca había como un pedazo donde soltaban bastante metal derecha si cuando estabamos buscando los lobos yo dije a chule esta la hacen derecha hola señor yo creo que ya se cual es esa parte de hoy para allá capi 7000 de polvo de elementos salimos con 7 elementos potter esperame potter sale rentable fin de cuentas y capi estas muteado por si no es mosques potter esperamos un momentico tengo un pequen problema el dragón como se me crasho pues ahora estoy abajo mano abajo en que sentido el piso y el verano esta volando te pasa corona estoy en cincuenta cincuenta veintinueve esta la mierda weon esta la mierda el bebe en mi cuello tengo quince ah no esta al lado si esta al lado cincuenta y nueve que? veinti que? no ya encontré la zona es potter veintinueve cincuenta y veintinueve ya voy cincuenta y treinta ok eso en la orilla hay un pronto salio aqui en la orilla ok ya encontré la zona ahi donde dijimos que aparecia metal en la derecha eh le doy otra coordenada a todas las zonas de metal eh está en cincuenta y dos veintidós hay una en ochenta setenta y dos en noventa ok y epa y la otra en noventa noventa pero hay unas dos juntas que están en ochenta y dos setenta y dos y en ochenta y dos ochenta y ocho ochenta y dos perdón vale que yo tambien estoy cogiendo metal mano a ver si hay capi en treinta que? treinta sin... treinta que? cincuenta y treinta ah cincuenta y treinta me confundi en la esquina con un bronto cincuenta y treinta no no en la orilla en la orilla ok 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 cincuenta y treinta yo estoy yendo el dragón esta muy arriba o medio? si es muy arriba se ve se ve en la orilla y lo de yendo en la orilla y si hay un dragón y los de yendo estoy abajo del dragón eh si lo ves este dragón este dragón ¿y la orilla? Dejate que te aparque, dejate que te aparque Pero yo tenia uno tambien que llamar Ramirito, mano Epa, vamonos Bueno, ya acudito al metal de esta zona, vamos pa la otra Vaya pa la otra chule, te doy coordenadas, vos no sabes leer coordenadas Es que las coordenadas yo las hace marica Pendejo, te voy a explicar rápidamente, primero se lee izquierda y luego se lee la parte de abajo Entonces lo que vos tenes que hacer es, primero izquierda, a ver Mi televisor no tiene toda la imagen marica Ah, lo mismo que me pasa a mi, lo mismo que me pasa a mi porque no me tengo tan bravo Mi televisor no tiene toda la imagen que va a ir Listo, intente centrarse en esas coordenadas que le voy a dar Si sabe leerlas, esta en ochenta y dos setenta y dos Vaya pa allá ¿En donde? Ochenta y dos setenta y dos Y alguien que se por ahi cerca, vaya las de mismas Ochenta y dos, ochenta y dos Son dos zonas de metal muy buenas, yo siempre doy farmeo por ahi El estilo de noventa a noventa Ok, si podes Potter, cuando vengas de noventa a noventa Pasa por la que te digo, ochenta y ochenta y dos Te queda al lado Es una montaña, que tambien tiene muchisimo metal Cuando bajes de noventa a noventa, anda a la parte de abajo De ahi, y ahi muchisimo mas Capi tiro, tiro todo, tiro el golem, me quito todo encima Porque no me gusta tener los bichos en criopod Santi, sacaste el puerco Si, ya lo saque, está dentro de lo vacio Ya lo vi, ya lo voy a poner a curar Ve, encontré el botón que era Ya puedo ver toda mi vida, tan bacano Ya lo encontró, perfecto Acercalo a Capi, pa curarlos y algo Creo que ahí se cura, se la dejo aquí Ya puedo ver toda mi vida Ya lo puedo ver, si la estoy volando a chico, pote, que no me va a chico A paréalos, hay tres huevos de giganota en la remera Si vas a poner a paréar mas giganotos Hay dragones, hay dragones por lo que lo tomas Hay dragones tambien Si, epa, bien Eh, Kevin Antes de sacar el criado de giganoto vamos a por los artefactos tuyos Yo voy, yo voy con vos, yo voy con vos Si, yo se donde están Lleva balas o lleva muchos ganchos Si, hay que hacer el extractor pero hay que por gemas rojas Como vos dijiste Voy a guardar todas las balas para no tener que estar cargando con la munición La idea es que va a salir lo de este coso de la zona tóxica Eh, yo tengo 440 de velocidad, llevo en dos segundos literal Ah, entonces vas vos solo O como O sea, tipo, vas vos solo y volvés Y yo te coloco una cama afuera Y vos reapareces y volvés a entrar Epa Tip, porque no me quiero hacer el min wipe Me da, me da estrés, weón Yo me estreso con nada maricada A ver, como balas que me dejé todas en el este Y ya vuelvo hoy, hombre Y perro que desde que iniciamos el raid Debo estar aquí o al baño Pero no me podía parar No podía parar porque yo era el que tenía el golem Ya vuelvo Perro, pero que huevo asco, huevo nada gente Me dio rabia Es que te explico, puta Les estábamos raidando y la gente fue con dragones Se fue con el loot Anda, meta un dedo Anda, 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 anda Es que anda Che, anda Bueno, esa que caga y le ponía a hablar ¿Dónde está Águila, ven? Eh, marica, mira que Eh, también Santi de Loro Pero uy, mano, esa Águila me costó durísimo también O sea, no fue tamear una con esa marica de Juanda Es dura, ¿ves? Es dura, también esa pendejada Primera, primero también un lobo Que es esta mierda Porque es que yo necesitaba algo que volara, marica A mí me mataron a Marina Entonces, no, ofendido Tiene un dragón y necesita algo que huele Man, es que el dragón es lento No, pero es que la gente, la gente es más lento Lo más rápido aquí es El pedacito El pedacito El pedacito El pedacito era el más rápido Uy Que carajos Chevin Mande ¿Qué coordenadas te di yo? 70 que? Encontré a Martín ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? De una base, yo te di una coordenadas por 70 70, 80 fue que te di yo Ah, la base de la sal Sí, yo sé cuál es, relájate No, esa no, esa base de la sal no Yo te di, antes de que empezara el raideo Yo te di las coordenadas de una base, ¿cuál es? No sé No sé Ah Uy, guardámela este Base Base con dragones Encontré una base Base, encontré una base No, hombre Ya te la digo ¿Tiene metal? A ver Pues tienen cosas de metal Tienen direct stack Uy Tienen fuerza eólica Torretas, tienen torretas Es de... El FBI Encontré la CFI No, 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 no le hagan nada No le hagan nada, chill Bueno Acaban de entrar hoy al servidor Pero tienen toda de metal Perro Un en un momentico puede tener metal Ah, papi, es sin compasión Mmm Tienen torretas y cosas de metal Perro ¿Qué te parece si, primero... Depensar bien el vivo Espérate, chuleo Por favor El vivo al y el bobo, pendejo ¿Qué les parece si, en vez de ponernos a rayar a todo el mundo Nos protegemos nosotros de que no nos raydeen? Bueno, encontré una base de piedra aquí La Alarmia, ¿qué carajo es esa quién es? Perro, Santi, ¿qué tiene para encontrar base? Si lo paso por todo el lado, no encuestan ni mierda Esta le pertenece a tribu de Amber No, era tarde Tiene puerta No tiene puerta No tiene puerta Ah, está rayada No, pendejo Hija Está rayada Ah, no, no, no Aquí está su cama ¿Qué pasó, Capi? Eh... Plantamos las plantas equivocadas Ve, ¿cómo está? ¿Me a un gerbo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer me acordé que las Y son de las que se plantan en el piso En el piso y atrapan Ajá Las que son importantes son las Z, man Igual esas también sirven de no ir Para tamear están buenas esas Capi, ¿cómo hace también un ovis? Durmiendo No, me voy a decir que tengo que darle comida por atrás ¿Qué? Ah, sí Yo nunca he cambiado esa mierda Me lo he comido por detrás Fenday, Kevin Me lo he comido por la raja Que le metió a Yasfe Por el culo No sé qué come, no me sé qué come Vayas Come una mundana Ves, seguimos siendo los alfaltes del servidor ¿Qué? Ojo, Dios Sí Sí Sí, mamá Puta, estos logros no los consigo ni en el colegio De nada ¿Pero ustedes alguna vez usaron banderas? Yo nunca he usado banderas Yo sí, yo usaba banderas tres veces entonces, bueno Igual Dos en la primaria Cuatro Y una aquí en mi colegio Yo las cuatro las hice en once Ah, no, y en décimo ¿Dónde es el metal che que cogí? En las forjas Entonces El canguro es un estica base de disparos y zanahoria Así me gusta No, el canguro no El canguro no El caballo es pasivamente, no lo tienes que dormir, eh, el caballo El canguro se tamea con, este, zetas raras o, eh, plantas X Uy, lo tengo Como así Kevin haya dicho que con zanahoria obligado Ese es el caballo El caballo No sabe nada Es el caballo, penea El caballo Eso, corre T-Rex Corre, corre Corre porque me están enciendos también Ve Kevin, este, mi loot estaba todo en, este, el... 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 El agua Ah, el loot tuyo Que cogí de Senti Lo guardé En las escalas fuertes No, lo guardé en las escalas fuertes Ah, pues de ahí lo guy le recordé Poter porque quiere eso O sea, lo almacené en las escalas fuertes Cogí las armas y así What uh, creat, me mata de un susto Que pay rush Yo estoy comiendo, esperamos un break Pero aca, gio mirando todas Bueno, no hay de otra Parece que se subió la muerte Uhhh Dios mio Esa des vivir ya Yo es que ni yo Es que perdón No me marCo porque están sangriento Hay, ya listo Eso, me alegra que te haya sido por un parasaurio pendejo Y no por mi canguro Dios mío, pendejo Pendejo, pendejo, pendejo Pendejo, lo dijo otra vez Dios mío, santo, yo no puedo con tanta vulgaridad Con todo respeto Te voy a silenciar ¡Urraaa! ¡Dormí! Me he hecho pendejo Plata X, vamos a comer No aguanta gente tan vulgar ya ¿Tapi? Es que pendejo, Dios mío, es que ni yo para Digo eso en el colegio y me regañan Esto en este caso dormido, santo Que van a dar barbaridades, ¿no? Digo santo, yo es perro, te mató al ejemplo No, 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 yo no puedo Yo no puedo más, chao No, me voy, me voy No creo que me pegue ese vocabulario Es que santo Cuarenta y veinte Eh, perro mío con Con el espagueti chino es lo mejor ¿Qué pago, Tara? Uy, espagueti de caballo Ay, me ha picado el juego Dios mío, ¿espagueti de caballo? O leti de burra ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Chule flaco? ¿Eh? Uy, uy, uy Con bajo el pato no se reta ¡No reta a Dios! No reta a Dios ¡Ja, ja, ja! Choc, pendejo ¿Qué pasa, chulo? Pero está manando de cosas reales, mano No ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chay, onda! Me probó Eh, ven, respeten a Chule, hombre ¿Qué, tienes más de descometo de su obra, mano? ¡Ja, ja, ja, ja! Dale comida a Chule, es un Potter Para tal la popó Es que no vamos a coger Eh, Chule, ¿verdad? Te, te Toma Pendejo de Santi le puso Le puso tu nombre a A un animal por allá que hace mucho popó ¡Ja, ja, ja! No te agarras, pendejo Le puso tu nombre a un animal que hace mucho popó ¡Ja, ja, ja! Yo no la veo Es un hecho Yo también cago mucho ¡Ja, ja, ja, ja! A la vida, a la vida, a la vida Toma Yo pido un caballo ¿Dónde pongo? Suavecito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, lo es todo, mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Necesito algo más? Para no comer No, 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 no Ok Plata Plata ¡Ja, ja, ja, ja! Kevin, subiste el petero Yo voy viendo lo del artefacto Y ya como... Para verlo el coso, mano ¡Epa! ¡Epa! Yo te llevo Mientras tú vas a comer ¡Epa, pam! Yo voy a acabar Yo casi voy a acabar Mientras he comido No Eh, te voy a afuera Uy, pero Capi Espérate Espérate Yo tengo muchas cosas encima Uy, sí, perro Tengo la mitad de la casa encima No, espérate Te la puedo guardar en una cava fuerte sin nada Y llévame Qué loca Qué loca eres, amiga Ok, ok Hola Eh, mano Esto que es acá, ve Esta base de acá abajo, ¿qué es? Eh, del invernadero ¿Para qué sirve eso? Para... Eh, semillas Para de todo Hay de todo ahí Vaya, añarnada, ¿no? Desgraciado, infeliz ¿Eh? Uy, está acá Ah, atrás hay cerveza En el cuadro hay cerveza Ey, yo quiero ¿Dónde hay? Próximamente Aún no se ha hecho Capi, el que la sabe hacer bastante bien la cerveza Capi, ¿cómo es que está no un Ovi? ¿Qué tiene un Ovi? Próximamente Solo encima Durmiéndolo, pedo Ah, no, pasivamente No, no, no Pide comida ¿Dónde está el serpetero? ¿Dónde está el serpetero? El Kamea, ¿cómo es que llama? No sé El Kamea con cerveza, ¿no? Yo quiero eso Eh, perro Yo creo... Yo creo que nos hacen falta más peteras Ah A todas las estamos buscando peteras Nosotros necesitamos un peteras Porque en la cueva solamente entra un peteras, mano Bueno, sí Hay un peteras, creo Acá afuera Creo que yo vi uno acá afuera Perro, dos Es que... Ah, lo cogieron Nosotros siempre a todas las estamos buscando peteras Siempre nos hacen falta un peteras Deberíamos de conseguir más Yo siempre encuentro peteras No sé vos Necesito que alguien que traiga un peteras Que el que tenga un peteras que lo traiga, porfa Y con un dragón ¿Se pilla? Por favor, si te muevas rápido Para que sepa... se mueva rápido ¿Por qué no mejan sano? ¿No mejan sano también? No, ovejita Yo quiero esta oveja ¿Cómo metan una oveja? Anti maduro Vaya por metal Es que... Bueno, yo tengo una oveja a mano Yo no fui Yo no fui Yo no fui Chule, deja no es el peteras Deja no es el peteras Chule Yo que de mano Con un dragón ¿Qué comes? ¿Qué te gusta comer? Dime, ovejita ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres de mí? Que diga cosas que no... ¡Dame quieto, chule! ¡Dame quieto, chule! ¡Dame una pata! ¿Crees flores? Yo tengo flores Yo tengo flores ¿Crees flores? Oh my god ¿Tú estás...? ¿What? Hay banca Ve, le regalo un peter... Le regalo... Le regalo un... Ya Un Felipe A quien me descubra como también lo veja Ay, yo voy a seguir a esa gente, mano Ya que no tengo nada que hacer ¿Qué? Decime como también lo veja Chule, andate a la base y... Y... Y no sé... Igual aquí no puedes entrar con... No puedes entrar con... No puedes entrar con Argentavio ni con nada Porque te va a bajar de la montura Te va a bajar Uy, uy, uy Yo ya me buggeé ¿Anda con Potter o con Santi? No sé ¿Cómo te va a perder? No, yo con Santi no voy, mano El man es todo raro y me... Mira a quien habla Te andas con Potter No, mano No, mano Usted no... No puede entrar con nosotros porque lo va a bajar Ve, ¿te gusta o qué? Ve, ¿cómo le dice a un... Un perro que llamas hoy cada que corra? Bueno No, va a ver, agarra el condom Yo... yo estuve en Quinter Yo llámese de chiste, Rey ¿Cómo es? ¿Cómo dicen? Gracias No lo va a decir... Que le digas a Santi ¿Cuál es el chiste, güey? Entonces cuéntame el chiste Es que, obviamente Va a decir que usted es cada corro ¿Ya? Jajaja Es un perro inteligente ¿Qué? ¿Yo? No, no va a decir que yo... yo eso No, no es que no lo digiste Lo estoy explicando No, pero es que eso no va a decir que yo lo soy Eso no dice así No, pero es que yo no va a decir que yo lo soy No, pero es que yo no va a decir que yo lo soy ¿Cómo dice, chule? Ah Yo no hay tan malina No, si no... Si lo sabes tiene que decirlo bien No, si lo sé no, fuertes de serio A ver, a ver, Capi, Capi, de aquí lo bordo. Oh, se me cae mi celular. W, W, W. No me dolió, weón. Me escuché como solo contaba el piso, weón. Si, no, se acabó de hacer corra ya más. Me encanta que creen que estoy agrando esta mina. Ay, que va mal. Diablo, loco. Igual, lo estoy acabando. Chill. ¿Qué quieres de mí? Que digas las razas que no siento. ¿Dónde no? Abajito. Ah, no quería comer, hombre. Quiero guardar el piso. Mira, ya que estamos comando, ¿no? A la casa. A la casa. Estamos matando cosas. Kevin, ¿cómo haces? Una tarta de... Una tarta de verduras. No sé. Cheques con... Ve cómo consiguieron esos dragones de esqueléticos. Es una skin. Es el mismo dragón de fuego, sino que tiene una skin. No. Algún día lo voy a tener hoy, Kevin. No sé. Kevin va a ser el mío. Es que lo puedes tener fácil. Con comando se puede sacar. No, pero eso fue maridita. Yo lo he cambiado de verdad. Bueno, ya vi mi siguiente... Animal. El caballo. Tienes que probar un niño para poder tener esa base. Ajá. El que está detrás de lo de Fargo. Cuando vas poco bola, sí. Cuando vas a poco bola. Mmm. Tienes caballos. He comido a más rey que hijo de puta. Está rico que ella, mano. ¡La rey que hay, Vano! ¡Qué! Del Vaticano. ¡Duke chau! ¡Duke chau! ¡Duke chau! ¡Chao chau! Hay gente aquí. para ganar de mentir a ser son los manes son los manes son los manes ordenadas ahora justo la gente es tonto que levanta menos capi voy voy levantalo capi capi maaaano no tiene ni esta mame bájame lepa algo insiste en una base aquí en el artefacto del parras que son tontos y no le puedo romper no le puedo romper esto, necesito que tumbes esto hay misiles y cuatros es que este man anda con todo ¿qué? debe ser tirado un poco al lado ¿como puede subir de nivel el caballo? uy tiene un rifle de acento matando no le pegan, no le pegan es un caballo amarillo, un caballo amarillo un caballo amarillo un caballo amarillo un caballo para llamarlo spirit si? uy imparse y cuidea le puedes poner al lómpare pero no te subirlo a nivel porque tiene mucho cuidado me da una pregunta ¿que significa spirit mano? es antiguo spirit es una pelicula no, con zanahoria, ¿teres? ¿queres una? un caballo yo en coordenadas nadie me va a dominar yo yo voy a pelear papi quitate papi quitate 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 espérate va a ir para el gts yo what ya esta mi libertad no lo cojo buscaré igual esos tenemos uno mas en casa no los dejaré llevarme que perro no me tuve ni tomar nada para bajar la comida que rabia capi te odio que rabia capi te odio masotti menor masotti masotti tambien cosas que no tiene nada vámonos mate una cosa a nivel 500 que caballo que tiene dentro del inventario no tiene nada importante no? nada dos miles de cemento no sirve una motosierra de 200% capi esta buena cojela yo no tengo motosierra cojela ya que estas vámonos hermano quien dijo miedo le agarro todo mano el t-rex ganage de matarselo lo metamos matenle todo lo que This one is number keinen fuego no funciona querido Con este si Porque te da un por ciento Pues con estos de duerme Con estos de duerme Si le quito la montura y lo mato Mejor no basta esto que tengo un poco Es un poco de ruido hijo de puta GPS Dios mio ¿Ven hay un GPS por ahí botado? No se no Ve ¿Cuánto tiene torpor esta cosa? Uy marica Todo rollo es el nivel 129 196 Dios mio Sabes que el ladito me pareció chimbidita Otter ya también este uno Kevin 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 Aaaaaaah Otter ya tiene el lobo No es Ay marica están sin comida Dios mio Y como me van a dejar mi lobo sin Que me voy a recogerme más ¿Donde estas? Arriba Me estas siguiendo el dragón Si si llévate yo Te deja decir ¿Ah? Estan comiendo los comederos Ay disculpame mano Es que Es que a mi me gusta darle la comida a toro Porque es que toro no come comederos Disculpame Dios Ay no Ay no Ay no deja de ser así ¿Donde estas? Capri no te veo Arriba En el artefacto Te vi Me lo habito decirle fraco de muñeco ¿Le sube el daño o que? ¿Pero donde ahora? Va a caer en la casa Eh Si Bájate tío yo Porque el otro está en escondido Dale Perdóname Ya me pa Un buen gancho la verdad Un buen gancho la verdad Perro me prueba que usted hace unos ganchos re malucos weón Yo te veía siguiendo derecho Un buen gancho lo esta pegando a miga Y me esta matando como el susto Voy a tomar algo Voy a tomar weón Hay que tomar weón Que el culo es eh Vea Encontre como monturas moradas ¿Me las vio? Bueno Si En un drop Si pueden encontrar armadura tipo planos bp's De armadura De casco y manos allí La cara me esta pegando ya de que Ah Madre Bueno Un lanza ya mas Azul Va Bótalo El va a bailar sueno morado Gracias por la comida Plan oficial de montura de golem de roca morado Ya tenemos legendario ¿Me las digo de todas formas? Si quiere pero igual ya tenemos legendario perro no es necesario Marica y golem Ah ya lo veo Está ahí al lado de los giganotos Jarra de agua Encontre un Una montura de mantis Eh capi te cansas Eh la mantis aquí no se puede tamear Es un plano No se puede tamear aquí la mantis Es que mamada Ah y el golem es el plano también Ya tenemos ¿De cuanto el plano es la armadura? ¿De cuanto el plano es la armadura? Mírame a ver El del golem El del golem Botala 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 tenemos una de 70 No va a agarrarse capi Ya jarra de agua que me la tomo Si quieres Si quieres Ahorita me das comida porfa capi Y le meto una cosa en el petera Si lo pongo en el dinero No puede entrar creo Dejame ver si puede No no puede no me deja Bueno si te quedas quieto si Eso si Chule Gracias dale ya avanza Chuu Chule Chule Uy que si me cae Potter ¿Quieres un caballo? No esta padre Esta uvia no podemos cogerla Andate igual es uno azul Ahora dale otra vez Dale ya Que paso santo ¿Quieres un caballo? Nah Es para que sean un caballo Depende Depende que nivel Porque pues strunea Que nivel es Pase mano Me lo estoy llevando en el dragón Me lo agarre con las patas Me lo estoy llevando Llévalo a la opuesta Ey ey Este largote Que le pasa a este largote Este largote Lanza llamas no capi Para matar a los murciélagos y todo Ojo aca no va a haber hierro para ese perro Ojo que lo que lo le dan la raya La reje para aca Aquí es el problema que Porque aquí esta repleto de dinos Y creo que si se puede entrar con Petra Métete métete Si se puede Dale pues vení recogerme Ah no 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 Me bajó Se bajó? Ok pues vamos a pata Cuidado Tienes gacho Eh déjame ver Eh no no tengo ni barra Ya esta encima Oh my god Ok Eh pero el petraste esta siguiendo Ok quieto listo ya Vamos No lanza llamas Espérate toma ok Ok Suerte que traje una mas Coge pa bien y ganchos Ven no tenes perchera perro Ahí me pongo Ah no creo que me rompieron todo Ah no aquí tengo treno de repuesto Me pongo un escudo Tienes un lindo caballo de nivel 134 Lo crees? Dale Si voy a pastunear Pastunea bastante bien con las patadas Uy perro cuidado con eso perro Pero no me cagre en la cara Hay que atropender Hay que bajar área capi? Si Ah ok no sabia Yo nunca he hecho cuevas me entende? Vos siempre venias con davico o solo? O solo? Que aqui esta cueva es muy confusa Es muy confusa Ya estoy estas? Estoy bajando estoy bajando Muy bien tenemos un pequeño problema que tenemos que cruzar Que como eso trabajo no se Aqui siempre ponete en cámara Amara libre Casi me caigo abajo Capi Por dios Ve porque me stunearon a mi? Ve porque me stunearon a mi? Ve las anguilas eléctricas que es lo que dejan Ah? Creo que tambien taxino tambien Matemoslas todos y cojamlas ya de camino no? No le vas a dar No le das Muerta Creo uno mas Le puedo dar esta bugeada Hay dos mas ah? Cantos Muerta Muerta Todas muertas no? Como? Ah no? Vamonos entonces No sirve para nada Vamonos Ah Que algo de Eh? Para donde capi? Para el chule? Ah si Montame su regama Ok 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 Lleva la escopeta en mano y lanza llamas no? Cargato Ah ok ok ya me corre Ya me corre Perro me prueba los 200% de velocidad Que carados 400 perdon Que erran que es una maldita hormiga corriendo Y yo pero ni siquiera estoy corriendo ustedes son de caminando Va el doble de rapido que yo Ok aqui esta el tronco este que este nos guia de la otra entrada Ah que esta la que el sello Ah que ahora aqui hay dos entre la derecha e izquierda que es para la izquierda Uy que hago con la piedra? Que hago con la piedra? Me entra en la caja fuerte que esta en la parte de las escaleras de la izquierda en la zona de almacenamiento la primera De arriba No mano la coja con mucho saber que es el verbo Capi Te me perdiste Ya te vi Se le cuesta no se no que muchacho Te dio un lag a su perro y te transporto aca wea Ok tenemos un problema aqui se entendio uno Hermano no se que hacer esta gente esta bella que yo no se que hacer hermano yo no me estoy observando Ve el sealex No te entendi capi que dijiste? Solamente aparecio un What? me ha caido un Donde estoy? Que solamente aparecio uno Eh donde estoy? Capi perro que te hiciste? Me estoy en el inicio de la cueva Ah que chimba Pues bueno me da tiempo para que aparezca la otra vez el artefacto y ya Si hay que afuera hay que afuera Estoy aqui, estoy aqui Eh! Como que no llegas a estar? Ah! Que feo! What the fuck! Perra usted! Que hueon se atraviesa las paredes como flash o que? Ese hueon atraveso duro y llego aqui en un segundo Estaba arriba y todo Tengo un rifle morado ya veras De pura casualidad te cargan los pantalones Bebe mirala esta como estoy copy eh Otra manera de un caballo Si mantes pero estoy Esperate Me gustaría Ven nosotros no podemos hacer todo ya pico en melos? Eh no Aguantando con los que Ay gracias Yo tengo un pico morado, ¿lo queres? Aguantar con los que tenemos hasta el momento La unica Un pico morado, un pico calle Aqui en la mesa Ah llega, ah ya llego Entonces voy a tirar esta, esta mamada Pero que se verá que se me toque Nada de hueco esperamos Bueno cual es el objetivo de hoy pe? Matar a los jefes Bueno ya hágale pues estoy listo Estamos yendo por los artefactos por eso misma razón Ah perdón Ya los materiales para hacerlo ya los tenemos, solo nos faltan los artefactos Ya tengo las 20 pieles de sarco Hoy vamos a hacerlo dos veces, vamos a hacerlo dos veces Necesito ser, ahí si necesito seriedad Ahí si necesito seriedad Si, ajá Si, hágale Vuelva Al pende o no? Hay que sentir que el humano Ve, como hacen las balas de escopeta Se lo hay que presionar el que tiene que tiene Ya Y... Ah verdad Quien tiene el yuti? Eh, Santi Ok, necesito A ver, si hay, los que no estén haciendo nada, no se quien de ustedes, ya que les gusta tamear Si pueden vayan a tamearse un yutirános de nivel 130 para arriba No mano, tengo fútbol ahorita Se nota que estas comiendo, no chule? Si, el mastro, hay que despeque de la boca Uy Hace muchísimo puta tan cacorro, mano Mano, ando, ando comiendo cucuita Que? Canoso Eh? Si creo Pero bueno, si pueden, Santi o Potter que vayan y también me den un yutirán Es verdad porque el yutirá aumenta el daño de todos los bichos Yo estoy listo, mano Eh, Santi, Santi lo sabe tamear, Santi lo sabe tamear No, no, yo se, yo se mano es duro es complicado por lo que mete miedo a los bichos capi vos sos un pendejo los calamares esos dan perlas negras que me metieron me metieron la monda eso como negro que tengo encima muy nichone qué es esto esto es como tinta o le metieron a una marica de esos bichos que tiene que no sé me aparece como dos ojos ahí en la parte de abajo con 30 60 segundos la tinta así mirar si les pegaste tiran tinta a ya gracias que matas a todas las anguilas ah ya sé qué es esto qué esto hace si hay un animal cerca este todos los cortos en una zona para saber que puede atacar qué bala usa la pistola como una morfina por decirlo así como los datos de morfina eso no se entiende entiendo la gala eléctrica sin algo adentro flechas allá no es más pero que vos caerías que te estás pidiendo de horas que aparecieron más aparecieron más y la pila acabo de ver dejar eso el artefacto vámonos a dónde ya que tengo un fútbol pulsa animales con un símbolo símbolo morado en la cabeza dónde estás dónde está no la veo yo cuando escucho a mi primo pulsa animales con un símbolo morado en la cabeza vale acá hay uno un símbolo morado bueno acá hay uno vámonos de acá a capilla ya tengo el artefacto ay yo es un maculeado no tengo que tratar de esos de dormir dónde hay que ir dónde hay que ir qué vino saltes por marica me traigan la perica me agarré acá qué pasó santi esperamos que se hacían una de gala capi capi sirve bueno pero ya no sirve 95 pero ya no sirve lo mató chula está calentado está calentado por dónde la salida capi está caliente capi me sirve ya te perdí huevan te vi saltar por este lado y ya te perdí sí a dónde el artefacto que te hiciste ok a ver ok me ves es que no te veo ah ya te vi ahora sí es que no me aprecia tu nombre ya no te veo es que no me aparecía tu nombre como hotnegra ah bueno ah bueno no se le ve el tribelo y tampoco le veo nada weón ok vas muy lento mano gracias tengo 191% velocidad yo voy caminando si lo estoy no correndo no pues si vas corriendo se teletransporta a la salida Más o menos Pendejo A ver, ¿pa' dónde vamos? Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba porque abajo has usado, ¿o qué? Uy Ah, crack Bueno, buenas manos Santi, ¿dónde estás? Ya te perdí, mano Vamos, chiquitito Quería volar Manito Ha intentado, ha intentado, ha intentado Manito va a estar aquí ¿Dónde estás? Cuando no Ya vámonos ¿Ve, Wanda, si está en este grupo? Porque yo tengo que conectar y no me unido Ah, ¿cómo así que no? Hola ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo? A ver, sí, mamadas Está el botón para abrir la puerta Ahí pa' Nada de escribir mamadas Es que lo malvido que hay ¿Qué pasa? Bueno, yo la hago casa que me demoré y que me pega No sale otro, capi Eh, ¿te pasa coordenadas? Eh, lugar El Bueno, Santi me dejó por acá 35 45 Lugar de Giganotos Ya, ya sé cuál cueda me estaba hablando Ya sé cuál cueda me estás hablando Sí, porque está al costado Ya, ya, ya Ya sé qué cueda me vas a estar hablando Ya estoy yendo por allá Espera, te perro, me dejo la gama que la tengo al 6 Al 6, weón, ya, ufff ¿Al 6? Sí Ufff, 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 no lo puedo creer, ¿en serio? Yo tengo la silencia Y yo quiero entender que estoy hablando, ¿verdad? Al 7, al 7, capi Ufff Marica, no, no lo puedo creer, ¿qué marica tan arriesgada? ¿Puede? Eh, anda a la base, te voy a regalar, maldito ¿Qué, qué, qué me va a regalar, mano? Anda a la base, te voy a muestro Es una esposa, manito Y qué nervios ¿Qué me vas a regalar, Santi, mano? Una muñeca, mano Una muñeca, qué chido ¿Qué es esa muñeca? ¿Usted quiere una o qué? Eh, mano Si os da la oportunidad A la vida a los lados, capi Por si de pronto nos vayan a venir estos de Big Bad Y nos maten por acá, ¿o yo? Los tengo No, yo estoy con la K, puedo ver todo Ah, vale, vale, bien ¿En serio? No, no, te creo, ¿en serio? Sí, mano Sí, mano Ves, es que hacen tantas veces que ven en este disparo, es que carajo Porque capi se hizo Miss Wipe No Se hizo Miss Wipe y ¿qué es eso? Se puso todos los puntos de nivel habil... Bueno, Mid Wipe Todos los puntos de nivel... Cállate, chule, estaba mutu y te voy a perder la trigo, uff Jajaja Eh, se sublocó todos los niveles de habilidades Habría fabricación, entonces hay algunas copetas con 400% de daño, 300 y así, ¿no? Es para eso Entonces por eso creo tantas ¿Qué me trajo, mano? ¿Qué te pasas? Eso no, eso no, eso no, eso no ¿Es 35, 35? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás El lugar de gianotes Es hierro, es hierro, es hierro ¿Dónde está los dos antiguos? De nada, chule Corazón, mano Pues sí, y tráete los estos Lo va a llamar Santi ¿Dónde está la cueva? Ya se me perdió ¿Ve la ahí, no? ¿No está? ¿Izquierda? Debajo ¿Izquierda? ¿Rex, recto, 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 fíjate Ahí en ese lado tú eres, mano Viva, viva, viva Un pingüino, mano Viva, viva, rápido, porque acá nos pelan Bueno, ¿y ahora qué hago con ese pingüino, Darcy? No sé, mano, ¿qué es ese? Él pone huevos Seguime aquí encima Espérame, espérame, manu, que se está mamando el pingüino, وتré No, 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 no. No, no, no tengo nada No, 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 no Uy, Santi, ha subido a nivel ciento siete De verdad, sí me baja Esa madre y cate, Maricá, ¿qué comes? No me ha bajado viste Carne carne hermano marica pide mucho capi no me bajas de la montura aquí no te bajas a ver mira el pingüino a ver lo ves traeme un pingüino macho hermano traeme un pingüino macho ah no un pingüino hembra tarate un pingüino hembra mano es ese y hay gente que ha estado aquí muy bien vamos a hacer pingüino ah los de Jottenheim están raideados capi trae pingüino el pingüino no me quiere de guirre marica es culo de perezoso eh bien la alcanzamos a buguear buena capi yo también tengo el artefacto ya buenisima ya tenemos los artefactos ah falta uno? ah verdad que son seis mala mía cuatro? pero si ya llevas uno a la casa no? ah el destructor ya 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 cállate ve ya hay un drop a ver hay un drop al lado de la casa a ver que? capi si hay un drop al lado de la casa tengo que sacar todo porque me voy a sacar de vida mano menos mal tenias escopetas de atlanta valio la maldita pena no pero no es plano de cuanto porcentaje de daño? que te digo necesito carrer para el pingüino no se antimana eh marica es de 262 solte bueno esta buena esta mejor que la mía bueno que hay pa hacer perro no deja mi me encargo si salimos normal porfa perro ya te estamos diciendo vamos a dematar a los jefes estamos yendo por los artefactos pero pues ya cae lo que estaba haciendo ahora que? mas metal? ya trajiste todo el metal y lo pusiste en las forjas? metal ya llego el propio listo ve perro nos comentamos todos para los jefes que bien a ver capi bueno chao mano ya me voy si ah bueno pues vaya coordenadas capi del otro pendejo menos mal es que como se cual es la entrada lo normal ehh la picha la baja tu perro la baja tu izquierda creo que tienes una ve manda como le dice a un perro que te llamaste ve ve mira te sucede un momentico coordenadas capi porfa ehh pa atrás como 42 jiji 42 55 1 1 nació ayer ve mando perro mate una oveja nivel 100 que carajos ehh vamos a poner las ovejas papi 42 52 46 no se van las monitas vale aquí si no va a entrar hola es la cueva de ratio no? si es la cueva de ratio ah no aqui no aqui no entra aqui apenas pase por aqui al frente me va a bajar mira pilla pilla nos va a bajar a los dos ay se rinocerente ay se rinocerente me muere mano ya voy a poder carne yo tengo carne yo tengo carne tengo como trae un tropiculo pero trae trae lo hembra mano trae lo hembra chule 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 de garracho y pa la Z jajajajajajajajajajajajajaja que carajo es aqui capi en 42 57 hembra 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 que buen vida todo bien invitenle alguien por falleciva aca con capi yo estoy grabando pingüinos yo lo invito yo lo invito va a bajar en 3 2 1 ya ves para la agua no vamos y entramos y entramos vamos se ven en britain y los ponemos a ti y traes comida mano o que le que le mortifique tapicho me sabe a chicle esperame esperame escape cuál es esa uy cuál es esa te vi pendejo pendejo que anda capeteado y yo no lo de me tengo que ir caminar porque si no me caigo y me revinca pierna la gaso ahí esta carla gaso listo yo no pues si queres vaya solo gracias no pensaba que fuera un encarte gracias ese man metió un pique perro y desapareció de la pantalla en dos segundos capi va corriendo en un momentico ahí esta caminando pero me acuerdo también estoy cambiando ahorita mira que hice mi palazo que porque es negro jajajaja uy cargando espérate la gaso la gaso si siga mi guarda a mi siempre me crasha las dos mano que tenga doble regalo uuuh jajajaja jajajaja perro pero me pruebas que capi que entró en su papel no los caballos no los fue a parear no si todo animal bueno no hay algunos que no se metió se metió en su papel no capi y manda también por el derecho perro vuelve a correr vuelve a correr jajajaja pero aguantalo 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 es la cosa mami es la cosa la gaso ya donde estas capi no me perdiste ay que cosa volviendo dale te agarro con el gancho no no porque me va a pegar cada rato me voy a morir espérate que me estoy cansando dame un break dame un break dame un break cuanta energía tiene desgraciado 300 yo para que me voy a colocar mas acaso va a estar corriendo todo el dia esta loco si va a pepearme no si va a pepear mirese sin miedo miiiiinn ve cual es el linte de cosas que se puede coger el dragón que? como mil millones perro el limite de itens se puede coger 300 no itens no animales que animal puedo coger con un dragón 5000 el limite ah no con el dragón estegos ligeratos mascotas pendejo yo se por eso trikes estegos tortugas un pingüino lo puedes coger hasta con un petera creo que no lo puedo coger ese no lo he conseguido coger no con el dragón creo que no bueno donde estas? estoy aqui en la la casa estaba con esa cosa capi llegaron o que? mentiras ya apareciste? verdad que no me necesito para decirte algo veni por saber cuando esta abajo mano? cuando esta abajo esta bien? cuando esta abajo en una jaula si yo se yo pase a la vez yo le abri la puerta pero creo que la volve a cerrar porque yo he sido maldadoso si te mira al piso si te mira al piso abre la puerta un triangulo un maldito veis veni mano ahora con la cama de manera me pedí que esta con la cama que es porra fue santi fue santi que? que? si toma el piso que? toma el piso que? 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 me pongo la cama para que reaparezcas si te llega a morir ve la radiación si vos esta cerca de cerca amigo me pega o no? no, 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 no no quiero eh que? poniendo estos caballos a las malas son el maltrato ya se donde puedo formar este deja sanos los caballos eh hermano parmear que? le estoy poniendo a pariarse pero no esperate no escucho un carajo esperate perro mutea chule porque chule tiene micro demasiado subido que cosa capi? no, me voy a mutear todo mano aqui dentro si? estas piedras asi como te van a agarrar siempre hay cosas buenas de mi track ajá oh perfecto entro o que? eh es que si yo entro es que no se si entrar yo solo mano osea la idea es entrar los dos para los artefactos ambos y una salir rapido eso para no demorarnos eh yo no el problema es que a ver si morimos tenemos la cama ahi ah ah vamos igual los dos si ahi esta el aca ahi ya ahi vamos ah vamos tienes que utilizar esta presión de corrección eh ah no tengo esas esas si no traje porque yo la tengo mi inventario dame unas pocas si me estan hablando los tengo muteados recuerden si no escucho nada pero necesito escuchar en esa cueva yo nunca he venido estoy en la mitad la mitad 88 carajo es que traje para dos porque ya 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 hay ya que ni de ni vas a traer bajate el gamma eh si no no vas a ver nada vale gamma 3 o algo normal que es el arc ah verdad creo que tambien estas piedras te dan aqui este elemento a ver poder repartir esa piedra gamma 2 no me provoque el 3 no puedo igual no veo un carajo uy las piedras de metal ah picasso picasso si que esas piedras estas damatista ah aqui estan las gemas azules y gemas rojas perfecto capio eso es mejor eh kevin eh creo que yo tambien eh no tenemos que ir para rio mas hay que ir para rio no llegamos ni siquiera estamos en el comienzo necesitamos el traje verdad ya no hay que venir con traje asi asi ya tenemos las gemas rojas ya tenemos las gemas rojas y azules ya podemos hacer el succionador esta B pero me va a morir me va a morir de todas formas por la lc de la radiacion secate armadura te mata y luego me mata esto vale dame un break dame un break ah buena si ya tenemos que irnos por ahi en este parque guanda esta guanda esta guanda se quito y que mano no se mano en este parque tu agresión esta guanda en la casa mano porque bebe en la cueva pues van a salir que veamos alguien guiño bacano es que me robaron todo absolutamente todo lo que tenia me dieron con unos guantes primitivos de metal, un garrote y carne de podría. O solo el casco, o solo el casco, o solo el casco, o solo el casco, o solo el casco. Puedo entrar en la andilla, que carajos. Una como me dejaste, bebé. Ah, cancha, no, Dios mío. Eh, ¿qué? Ya tengo culín. Ah, verdad, porque acaba de aparecer yo, ya creo otra. Vengan conmigo. Esta es la cuerda del amor, mano. Vamos para base, ¿no? Sí, tengo que ir a base por lo de que pase la armadura. Y tenemos que venir con el Drago. Kairuku, bebé, ¿quién cara le puso de nombre? Pero el Drago no lo podemos montar, ¿de qué chiste, Capi? No, lo montamos arriba y lo mandamos para que vaya avanzando por Ana. No vuelan, no vuelan, no vuelan, no vuelan, Capi, no vuelan. ¿Cuándo? Va caminando normal porque ni siquiera se levantan. Vámonos. Voy a romper estas camas para que no sepa que seguimos acá. Ah, sí, bebé. Ah, ponte aquí la vista, no. Vámonos. ¿Qué? Ponte tu armadura también, pico el perro. Marica, ya casi acá, bebé. Marica, no duro un culo, bebé. Verdad, ponete la armadura, ¿no? El hombre porta un aguante. Sí, sí. Ya está, vámonos. De los B, ya van a acabar 97, 98. Eh, Capi, acordate que vos sos Flash y yo soy tu gemelo malvado. Un huequito, un huequito. Un huequito, un huequito. Un huequito, un huequito. Un huequito, un huequito. Lo hay camionando, lo hay camionando. Lo hay camionando. A ver, ¿por dónde la salida está, verga? ¿Qué vamos a hacer con el huequito, bebé? Lo matamos ahí. No lo voy a comer. Frítelo, frítelo, frítelo. Frítalo, frítalo. Frítalo, frítalo. Ponelo otra vez, ponelo otra vez. No, yo me conmuevo así. Me conmuevo crudo. Uy, no, mucho animal. Marica, el caballo ya casi. El caballo ya casi. El caballo ya casi. Chito, chito. Si el caballo bota un huevo, en este huevo no hay lógica. No, queda embarazado, queda embarazado, queda embarazado. No creo, no creo, no creo. Queda embarazado, Potter, queda embarazada. ¿Alguien me tiene monteado? Eh, sí, todos. Ah, bueno. Ahora se quedó. A ver, a ver. Listo, ahí fue. Se cayó. Que embarazada. No, no, no. Ahí la gestación. No, no, no. Ahí la gestación. En cuatro minutos sale, sale Spirit Junior. Bebé. Potter, Potter. Sule, sule. Va a caer, va a caer al pingüino. Va a hacer que nazca. Saca a Wanda, saca a Wanda, saca a Wanda también de allá. Perro, pero entonces me puedo acá pique la zona. Aquí está muy subida de daño, weón. Saca a Wanda ahí de la cueva. ¿Quieres ver un huevo de pingüino? Ven y pillada. Uy. Es que estoy mamado. Perro, pero me prueba que aquí, aquí se baja muy rápido el todelavía en esa zona. Jajajaja. Jajajaja. Sí, yo te baja todo de uno. Yo al menos tomando bebidas de culo medicinal. A lo mejor llegas, pero de salir no llegas porque tienes carquerinos de camino, tienes todo eso. Fica yo, el aquí es pequeño, ¿no? Pero tenemos que ir y volver otra vez. Jajajaja. Jajajaja. Cuando silencio de esos marica se siente culo de aspero. Jajaja. 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 Muy bien. Ya casi sale la cría del caballo. Ya va a salir, ya va a salir, ve. Donde esta nuevo. 20 segundos y sale el pingüino. Ajá, bueno! Entese tengo tiempo para los dos nacimientos. schema, ya vamos a reiniciar las stats. Ey, niño, qué emoción. Para. Ya casi nacen los dos manos. Para igual que vos weón. Para correr también así, porque güey, ¿no? Mira eso. Diez segundos. Bueno, pero yo no tengo nada subir desde veinte años. Es que change justo. Bue. Bueno, en sí el niño no importa porque al final, casi no pasa mas que nada. nosotros cuando hemos roto algo con la espada siempre rompemos con 4 vida en vida un poquito de estamina bueno aquí como se sube bastante el caballo que come de mano tampoco el caballo que come marica ya casi van a ser el otro caballo que es el pendejo y el cp le puso jorge a un ¡Un caballo hembra! ¡No te gustan! ¡Jajajaja! ¡De carajos! ¿Qué Jorge? ¡Qué carajo le fuguo Jorge a un maldito caballo hembra! ¡Georgina! ¡Georgina! ¡No nuestra gata, me tiró! ¡La, la, la... ¡Georgia! 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 ¿No? Si mano Pero no es que esta embarazada Esperele Si mira Zappi ponchita ¡Ay! ¡Santi tiene a King Kong! ¡Ay! ¡Tiene a King Kong! Zappi Decime Espérate Quitame el mico acá que ya van a hacer Spirit Junior, man Sacua chula el atrevo Un rico Un homo Zappi Si el hijo lo estoy tirado Que decís Manténéselo, estoy tirado Obvio menor ¡Potter! ¿Qué potter? ¡Qué meses! Yo digo pólvora ¿Eh? ¿Diomés? Faltan 48 segundos Sacua chula el atrevo Paz que me rompió el rifle ¿Diomés? Sacua chula el atrevo No, 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 no Solo por ahí No sé 30 segundos muchachos Diganme me tiene muteado y no me escucha Pero no sabe peguen que me tiene muteado Ve Está pendejo 20 segundos Igual no pasa nada No pasa nada Si sacua chula el bicho El bicho de ya está en mi tribu No pasa nada No pasa nada Pero que carajo ¿Qué te pasa? Ya no me aparecen ni siquiera en las camas No le mató No le mató Marica yo nadie quiere matar en las camas Me mató No me mató Ya marica venga Uy pero me parece que las torretas le dispararon todas al pecho dude El pecho completo Déjenme echar de la tribu, ¿cierto? No me aparezco en ninguna cama Déjenlo ahí, déjenlo ahí que hay que dar Alguien vaya por chule, alguien que vaya por chule En la playa son a dos, playa son a dos Playa son a dos, playa son a dos ¿De silencia qué, pendejo? Uy, perro, pero oye como lo volvieron mierda, weón Es que, mano, me acabaron de matar, mano Lo noté Me sacaron de la tribu y no me aparezco en ninguna cama Ahora, weón Ya voy por vos, ya voy por vos Bueno, Capi, ya tengo las Eh, Santi, ya tengo las gemas rojas Y las azules ¿Cuántas tienes gemas rojas? Ya te digo, pues piqué todas las piedras que están ahí Es que alcancé, ¿no? Tengo... 1500 No, mano, mano ¿Dónde las pongo? El herrería Tengo un dragón hombre de nivel alto El mío El mío Caí pa'l cambio ¿Eh? Más alto de nivel De nivel 190, la verdad Porque es que tengo uno de nivel 190 Sí, pues Ajá Ando en la playa 2, pues recójanme Sí, ya voy, ya voy Estoy yendo Eh, perro, qué risa, weón Pa' poder poner a mi dragón nivel 218 A team con el... Con el team Tener un dragón más mejor El mío No sé, el mío Pero el juego, ¿no? Que no es así Y Capi me dio... me dio un logro Pero Capi se lo llevó Por coger los artefactos Porque como yo nunca iba por el artefacto Me dio un logro por cogerlo Oh, man Ve, chule, ¿estás viendo el drag? Ve que venga, venga, venga Eh, voy a... Voy a ir a... Venga, venga, voy a hacer una cosa con mi hermana No, verde No demore, perro, por favor Un drag, sí, como verde o gris Espérate ¿Cómo así? ¿Qué? Verde, verde Para tener lo de las bolas esas rosas Las de gas Ajá, ¿y qué? Que si puedes ir... Ahí la llama Tomarte un wipe y ponerte un número 7 Pues dale, wey, yo No... No guardes el caballo, no guardes el caballo No lo guardes, no lo guardes, no lo guardes No lo guardes El caballo es mío, yo, yo los puse No señor Perro Por dios que lo popoció Por dios No hay nada de guardarlo Ok, ok, dice ahí Santimo anda Popoció papi, yo lo escuché ¿Es cierto o qué? Lo leí papi, yo lo leí Yo lo leí Yo lo leí Yo no sé Yo no sé Este caballo anda Oh, normal, mano Ese caballo no lo parió Y no creo que lo popoció La tenía extraña Yo estoy en el drop verde, yo no te veo Yo estoy en el drop verde, yo no te veo Marica, me acaso es decir que fuera para allá Yo estoy en el drop verde, yo no te veo Pero ya estoy llegando mentira, mano Ah, ya te pillé, ya te pillé Me salen de las camas Ah, y te vuelvo de la... De la... Ya te... Ajá Y ya te doy, ya te doy admin, ya te doy admin Potter No sé cuándo ya No sé cuándo ya A ver... Eh... Pero creo que yo ya eso soy Ah, sí, ya host admin, ya host admin, invítalo La tribu, marica Ahí lo invité Ah... ¿Sí sabe cómo unirse, no? Sí, hombre Eh... ¿El pingüino? Ah, tú puedes aquí Ah, marica, espérate, a mí me había olvidado ¿Cuándo? El personaje es como gordito Es ché, es que nos fuimos Bomba, caram, bomba, caram, bomba Ve, pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo no le llegué a la casa ¿Por qué lo vas a guardar? Ay, qué difícil Ay, Dios mío 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 Con un beso de la flaca Daría lo que fuera Yo no he estado afuera Con un beso Cuando hay algo Que solo uno fuera Ok Ve, ¿qué pasa? Ahora si hago un... Un 360 bien aleta con el dragón Y vamos ahí trepados ¿Se intentamos o qué chule? Sí ¿Jimitsu? Me mató ¡So pendejo! Yo es pendejo Yo tengo una lipeta Si yo pudiera te daría la vida Esto es si nosotros vivimos leísimos de esa playa Yo me viví más cerca Yo me viví más cerca cuando hagamos estas bobas Ve en serio un dragón de en el más alto de 200 que sea hombre 200 es el mío Y la mía es hembra 190 base y está subida Necesito un hombre Si pero es que el tuyo no es de escena creo Ah pues aparela con ambos el tuyo aparela con la de ambos Si pero ya te lo acerco No cual es tu envidia cual es tu envidia yo lo pedí primero Pues para ambos para que haya bastantes huevos de mismo nivel El caballo para mí El caballo para mí ¿Dónde? Es ahí mano Comportamiento habilitar apareamiento ya lo hice Este es macho ¿Cómo así? ¿Cómo lo vas a parear? ¿Por qué? ¿Que faltaba Potter? Ah pues ya está Es que yo tengo una No tengo una mujer Ah pues da igual que mientras que lo vaya haciendo con la mía y ya Dejalo quieto, dejalo quieto, dejalo quieto Dejalo quieto Apárcalo acá en la mitad Potter Apárcalo acá, apárcalo acá Apárcalo acá, acá, acá ¿Dónde estamos nosotros? ¿Pero qué chimba le pedimos a yo? Trabajamos Es que tengo un poquito de la que diablo El server pero que hay tanta gente Al otro lado, al otro lado No puedo hacer risores, estoy bugeado Ya Ya Listo, activarle el apareamiento Pero quítate acá en, quítate Habilitar el apareamiento, ya lo hice, ya dele Lo hiciste bien, bien Ya, bájate Santi, bájate No importa el que tan lejos esté, solo bájate Claro, yo te lo conto lo hice Y ya matando Ya le está dando Y ya le está dando ahí al... Al caluche Venciste Ya, bueno Oiga, aquí no los están poniendo pa' Tim, bájate ¿A cuál le están poni... Oye, bájate Oye, bájate Pongamos un... Pongamos ese gorila a Tim, ¿no? Oye Que no hay otro gorila Necesito otro gorila Mande Otro gorila, hay otro gorila Eh, mano ¿Qué pasó? Le he ido allá Oye, mira el pingüinito, bájate Marica muy feo Te ganaste a Marty ¿Te ganaste a Marty? Vení, ve Y Santi, vamos a buscar otro gorila, pues Vamos Vamos, pues Y marica, el marica como te manda a volar, weón El leo así Caballo yo porque tengo alas Caballo baila y todo, ¿no? ¿Dónde está el caballito pequeño? ¿Ves el caballo va a morir? Sí, el caballo va a morir, weón ¿Por qué? ¿Está afuera? Porque lo acaba de curar ¿Por qué lo llevo, marica? No, ese de qué, man, está en chubispam Lo va cogiendo, lo va cogiendo los caballos ajenos como el fueron de él, ¿no? y marica lo están matando y nos están matando y nos están matando hace un generador para la puerta principal que la puerta principal para que va a clocar en la puerta principal por si les dan por venir y que dios que el torreón no cubre no se me van a escargar es que el torreón grandísimo no cubre por si aparcan con una argenta y su algo para explotar las trampas lo agarran bueno ya va a acabar vengo por mi huevo yo salí de roce con el cachorro estres diados y que la fue algo a parcero hasta tarde no se veía un arma pero a más de uno tira un caballo usted ya cogí lo mío vea ya acabaron ahí yo ando yo ya por eso la desatí en el aparcamiento al parcero bueno y que es tanto y donde consigo dos gorilas pues no sé lo consigo que decirle que cómo me consigues que me va a parecer silenciar como se consigue que es no sé por aquí tiene otro gorila igual no se me parará en este servidor tiene la mano que se habrá que pierda que usted es que para tú se quiere uno bájate vení vení trae el mono santi colócalo acá va guacho carfante bueno socio voy a tirar mi mira con sirihillo a ver que podría salir si vijilla si lo mataste se destierro a esta planeta cae carajo bebé bebé el caballo pequeño marica no me digan que lo mataron no osea bebé para que carajos quieren pingüinos porque perdió el junior bebé porque perdió el junior para que quieren pingüinos que pedro que pedro el caballo ganó ayer marica el caballo está ahí el caballo está ahí esto es uno de mierda jajajaja jajajaja a mi no me esta hablando asi de una de las audiciones oye se hablo de malas a pagana mano y lo direcrim no me hagan como asi le he echo polasteta jajajaja ve y el pingo no es pequeño vealo hastaca aqui la esta pidiendo impronta vea aca esta tu caballo mano cuya de pinoca esta ve, llama Kendo Caponi jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajaja El chico que Santi puso a vapearlo a uno y no a una raya No, no lo va a llevar, que madre, caballo, caballo Lo va a matar al gorila, madre, no va a escondida suya, ¿oyó? Usted lo mata y lo mete en una cárcel en el otro lado del planeta A ver si, ¿eh? Uy, Santi, mañana de madrugas Uy, se lo va a matar... Es que mañana de madrugas Mañana de madrugas, ¿cuál se lo mató a la 15, ¿oyó? Es que mañana de madrugas, un choceteo Otra, joder, ahí güey, pero mato para que le dé más rabia y así, esta que mame Es marica, qué mano, es marico muy sanguinario Es que es rara, la mano, perdí un buen clásico en todo y pilla Uy, real, mano, ¿no? Perdí, uy, marica, cubía, qué... Esa foto que subió, chulé De Spiderman Qué pasa, mano, perdí, mi... ¿Quién mataron? ¿Quién mataron? Al caballo Al parcer... Como, como así que... Nooo... ¿Puerte en serio? No, entonces tocó con el hijo, mano, pongan al hijo con la cucha Así es Así es Ahí están los insectos, eh Jajaja Jajaja Un enemigo con la cucha Bé, Kendo, Kendo tiene hambre? Pero ahí estoy traga, mano, wey, chulé, el metal es marica, wey Y el marica es la que muere, wey... Sí Vete, le comí a Kendo ¿A Kendo? Ya leí como... Leí un poco de... Vos, 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 mano, le tiraste carne y el maricano come carne Ay... Nosotro Los pendeos Ve, ay yo me la meter todos estos... Ay yo me la meter todos estos dragones. Porfa Dáame en la plancha Me estaban ligando a ser carnívoros Comida que endo, wey Zanahoria, vayas Vayas, vayas a la vayas Maricali, maricali Echa culo de platillo y es que carne Ve, a yo me lo meteré ese poco de dragón Dentro de la cueva, dentro de la cueva todo Ve y las balas, yo tenía balas, mano a mi me robaron las balas, no? Como que vayas, yo pensaba que Kendo comía Fufurufas Tenía las canciones, no? Ah ve, chule, 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 tenía balas Ve, donde hay carne cruda? Yo tengo Ey, ya me he pegado, gracias mano, todo bien Gracias Maricali, Maricali, Ken, que Yo tengo Para darle al dragón Es que eres, movías que eres acá Manda Es que eres Mano, mataron al parcero Al vergon se lo tengo que dar, cierto? A que se lo tengo que dar Uy Es donde yo hablo del vergon, no? Voy a acomodar tantos dragones A lo bien Pueden traiganlos ahorita los dragones que hay afuera Bebe, Juanda, vamos a poner a los lobos a team Pa que salga uno pa Potter Son macho y macho Ay, ese dragón que bebe Es el de Santi El de Potter, perdón No, mira bebe Como siempre mi loja es el alfa de la tribu Bebe, eh, donde hay carne cruda? En donde hay carne cruda? En los comederos, no te preocupes En los comederos, mira acá por acá, donde están los lobos hay uno En los comederos Mira como me dejaste bebe Es que hay mucha huye y... Es que hay mucha huye y... Esqueresito 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 Tengo un xx Chule, eso en 4-9 Jajaja Con algo apagado, todo eso no es Jajaja Aquí tengo el esterco Me anda a un p**** Jajaja La danza de la pared que la gente que estábamos rodeando se desconectaron que llegue capi que es que fue hacer un favor que ya vuelve a buscar un 198 vea cuántos péteras allá afuera por favor dígame que tenemos plano de montura épica hay uno pero yo veo uno es macho o hembra por favor dígame en géneros hombre los dos yo sólo veo uno la verdad el segundo que está pegado a la casa son dos no se ha pegado en la entrada y los de afuera al lado de la torre donde está el segundo el segundo imaginario de él yo creo por dios yo que le diga solo hay uno perro y el loot del dragón lo cogiste o está dentro del dragón aún el vergon estaba vacío pero alguien lo metió alguien lo metió en criopod pero el loot del dragón lo sacaste cuando llegaste a la base o lo dejaste de ahí lo mío y dejé cosas porque igual tenía que seguir moviendo la casa de santi y cuando vuelve ya no estaba para tener adentro no sé si se lo comió porque tenía hambre o qué no igual no había nada importante no te preocupes alguien me tiró los cortes mano tú me dejaste caer pero ella me levantó lo motilo de que carabas tiene este pájaro raro ahora un momentico para acá porfa venga un momentico para la base les pido el quetzal tiene torretas tiene torretas se pueden llevar torretas en el quetzal sentimientos yo me vení en volver volvete siguiendo a irte yo lo pongo yo me suena canción para que lo tumbas en una farra tamborilero otra vez chule para que lo quitas yo me quiero sentar quítate y quítate yo quiero sentarme a ver espere escuchen a ver si la pueden escuchar escuchen a ver escuchen a ver si puede yo soy marica voy a seguirme mano cabrón yo soy marica voy a seguirme mano toro hacele pues ve me salió un dragón como como café no ostras donde esta chulo es un dragón tan feo donde esta potter estoy afuera sin entrar pero para que lo estas criando afuera crialo aca adentro porque no quiero criarlo adentro porque entro hace mucha huya toposos estan de toposos ya vi andan de toposos la unica que yo me se ahi es la de star wars perro es la unica que yo me se además tienen que conocer el paisaje se poposio guardala para poder meterse en el verdadero verdad que hay algo no se ah que salud del raideo santi despreocupate que lo cogió fue capi chule no ha visto el invernadero tampoco cierto el invernadero si obvio mano ostras se lo cogió no no ha visto no ha visto el coso anda tampoco no ha visto el coso chule el que caga con un hijo de madre la ha visto a chule perro muy chistoso y kevin usted pasaste kevin for a shit toca 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 uy no uy no uy quieto uy quieto que dijo que dijo juanda la mejor decisión es alejarme de ese gordo uuuh jajajaja no sea duty es tan picho man duty en el 85 no hay nada wey espérate que ando aca organizando la basura que hay aca no es mi nada ma no quien es ese hombre eh depende si necesita un favor no no entonces si mira a ver si las plantas x ya crecieron santi ya crecieron hace rato perfecto colocalas ahorita disparará todo ve le falta el mamut mamut chiquitito quería volar intentado hay gelatina para que no es que el regunyaco y la impronta el tambor el tamborilero bueno y cuando nos paramos con los jefes mano estamos esperando a capi que fuese un favor al hermano uuuh joder ve que da el buffo del mamut daño y velocidad lo llevamos no ya bájate bueno vamos para el huerto a a cultivar si puedes traerme todas las semillas de planta ye si puedes mandarle todas las semillas de planta por favor si puedes si puedes no osea si no puedes relajate no para nada bro mira mi ballesta este hermano es todo pendeo pendeo un papa xd por qué te metes con mi papá tu vas metido con tu papá che jajajajaj hame clara deluca jajajajaj jajajajajajajaj jajajajaj là escribete np O sea te veo la... Ahhh, 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 ahhh... Ya no, ya no voy a entender eso... ¿Esa por ahí queda tu papá? No? Ahhh, maricón, ¿a qué te incomodando? Jajajajajajaja Jajajajajaja ¿Cuál es tu risa a Kain? A mí no me da risa, la verdad A bueno, papi, sí Es que andate aquí, me cagaría Kain, como no tiene papá, eh Es verdad, Wano ¿Por qué no tiene papá? Kevin sí tiene papá Kevin tiene papá, amigo Tiene un papá de Puerto Rico ¿Qué le pasa? Ampo Rico Ampo Rico Ampo Rico Kevin, ¿qué sientes tener papá, Wano? Mira, wow Pero más Yale, toma Ve, por cierto, no hay en la entrada ningún animado de la base ¿De qué? Tarde Porque está lleno de trapas de osos al frente Bien Así es que es, Santi, así es que es No lo puedo tener 50 y pico de trampas Sí, porque Capi estaba haciendo lo de la parte de arriba y se agarraron trampas Ay, Kendo ya creció, ve Va a matarlo ¿Va a matar a Kendo? ¿Por qué va a matar a Kendo? Va a matar a Kendo, marica Entonces no es buen nivel de caballo, es un buen nivel Porque los caballos a ustedes le pegan con el R2 Con el L2, perdón La pata de esa estunea La pata de esa estunea Con eso pueden tamear Pero lógicamente le tienen que subir el daño y la vida Porque ellos no lo van a matar de un mordisco No, mano, Kendo verás qué hace con la vida de él Ah, bueno Y luego corren y lo matan Marica también ¿Por qué no lo vayan a matar? ¿Qué Kendo? Es que Kendo No hay negros para que me andas cuotando No hay negros para que me andas cuotando Los diablos Ey, Juanda siga aquí, Juanda Tócame una, pues Uy, ve, ve, ve Déjame el dragón sano Tócate una, Juanda, pues No, no me pidas leche de Guiberno No, Peri, no me vayan a pegar Que estoy aquí ¡Onda! Tócate una, pues Que estoy aquí con el dragón Ya de día ¡Onda! ¡Plega! LATIGO, 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 LATIGO Y dale, toma, y toma, y toma Anda, toca una pues, ash Anda, toqueme una Anda se fue acá Eh, Santi Así es que es, así es que es, así es que es, así es que es Agarralo, agarralo, agarralo Sígame, sígame, muédenme un roce Pende Paso de estar con LATIGO, va a dar más nada Vamos a armar un borondito, vamos a armar un borondito Pende Ese man viene ahí con su nivel, oye, con su velocidad, su ritmo Su manera es complicado Agua Vea, alguien tiene pulvorada Mi hermano Bueno A toda la B, Mauricio está en el grupo y está multidado Mauricio, por si allá está dentro de dos horas, a lo mejor no te hemos escuchado Mauricio está en el grupo Mauricio no está, es marica, es marica, está jugando con tus sentimientos Ah bueno Ve, ah ya, ve, porque uno tiene que estar tan separado del dragón para pasearlo, es Porque es tan lejos, mano Ay, no Llega pues, Mauricio No, chavo, mano, ya me voy Ve, se murió, mataron al pingüino No, no ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pero bueno Está muerto, ve, está muerto Ay, y él murió, él murió el pingüino a nivel alto, perro Mataron a Santi, mi hijo Ah, pero mira a Mauricio, eh Se van a ir en la cuenta de él, yo creo ¿Tenemos que de sí? Helevatan al alásticu Yo pensaba que no Helevatan Helevatan Mano, se haka de escribir huevos de Kikairah Mano, se haka de huevo, ve Le esta haka de huevo a la fuerza, ve Mira marica, sabe como huevo A ver Y ruido, ricocha, que dos huevos, mira Pero son de ellos... ¡Ay sí, ve! ah pero esto no pueden, esto no pueden de aquí sacando huevos, ves hijo sacando huevos mano me está sacando huevos la punta de la tigüe sacamos mal parido no te puedes morir que caraboso que no puede morir en vano mano y marica quien lo mató, al burdo el que lo mató y era ni él comida, 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 comida comida penderos era nivel 116 yo le ando sacando huevos a las malas el pingüino, que no le dieron comida pero no el pingüino, pero queda el pingüino de bebé el pingüino de bebé que muero hombre creo que era macho si hombre lo puede meter con la mamá ponelo, ponelo, ponelo si quiere estar grande si quiere estar grande los que formaron metal lo dejaron en las forjas yo si chule me provoca no listo y donde es ahí vea mano, ahí juega mano izquierda y le pregunta a toro, que toro sabe donde y toro le dice que a la derecha bueno la derecha parece loca hablando con espérate espérate pero hay un poco de gente conectada el server volvió a crecer yo les lo dije, hay que tener cuidado yo ande de kevin, invítame que milagro si, si, si señor si señor si señor si señor si señor vee, quien es la persona que ya viendo el directo desde que lo inicié weón, que cara, la persona merece el respeto vee, el pingüino sigue vivo el pingüino sigue con la piel es un falsete es pura mierda no creas que yo ando viéndolo de rato el pingüino no se ve esta ahí la pingüina la pingua tienes que ponerlo con el otro, con el hijo con el hijo Mauricio veni chule veni a donde mano, pa donde voy no, anda Mauricio, chule veni y sali pa afuera cual perdon ah ya, ah ya ah ya, ya ah ya, ya ah ya mira, mira mira esto perro con la pendejada somos, somos un pocote en la tribu cuan, somos 8 que esta mundada con la herramienta y esto les va a querer estar todos los animales y con la piel este es el pingüino que se murió este es el dragón de esos peleles que matamos y esto es un aceronte que el pingüino que murió en memoria en memoria de y el hijo el hijo para ponerlo con la cucha ya murió también porque no le pusieron comida en aloyen mutamos tal guay mano un coneo con el pingüino marica de kendo ya creció marica me asusté weon, yo dije que esta sonando así si weon que pa con mi cucho esto es usted mano matemos a... tú le venís que se vaya marica el kendo ya va a morir va a morir kendo man me lo ha dicho coge vallas del pasto creo que tengo marica weon santi echale zanahoria de marica que va a morir kendo me lo ha cao mano y marica va a morir echale, echale mano que no tengo yo quiero la huerta weon es que yo no tengo zanahoria en mi inventario coge vallas el come vallas tambien no? no solo zanahoria si que te va a morir mano que me te le vallas que me te le vallas y no tengo y si va y farmas tiene un látigo y no puede coger vallas verdad no? manes caga di vallas marica si preocupa mucho estupido y ya lo vallas a kendo y me cago en la cara de piro ve mano que paso? en la cama de la izquierda en la cama de la izquierda toda la izquierda toda la izquierda del mapa esta de la izquierda no? marica yendo por vallas ya me van a matar ve ya quieren aparear otro animal venga aparecen estos estegos por favor marica pendejo vanda que crees vanda un pendejo esas vallas no le sirven pendejo mira mira esta re mierda le echo las vallas a hacer narcoticos mínimo si quien carajo le echo carne perro tiene 68 de carne y caballo ese vanda vanda le echo a kendo es que hay carne asada es que hay carne asada ya le echo a kendo necesito que vengan acá y aparecen estos estegos ahorita porfa vayan que yo estoy criando mi dragón ey quien le echo vallas negras no son vallas ascenigas pendejo anda le echo vallas negras cuando esto pendejo uy estallaron un tiro uy mano que me peluquea voy donde esta mauro veni para acá mauro veni 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 detras suyo uy mano te viste para el piso uy uy mira esa yonda mira esa yonda va a matar el petera marica espiria empezó a correr como loco ya 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 he murio quien lo mató en paseo en paseo en paseo no se donde andan van afuera veni mauro te corto el pelo pues veni si veni te da canarrería veni necesito eh mano veni suyo mauro detras ah hola mano es que cuando te pongo hermano apareces por allá abajo mano ahi que dice ahi beat uy que es eso que esta flotando bebe el pez es la mascota mia a ver como quiere el pelo vea yo tengo este tira un 7 espérate se le muestra que yo tengo tengo este tiramos el corte tiramos el corte u trenzas quitate el gorro para poder te ver el pelo no se como es el mando nunca lo he abierto después tengo trenzas potter creo que tiene trenza entonces para que potter si quiera no asume el de gail el de gail hey mano cortame solo las punticas a ver puedo ver este ve los caballos que tienen ve los caballos que tienen ve yo fácil como quiere quiere lampiño la barba grande como papa noel o barba rizada a ver sin ese ok ve porque todos tienen como ya a ver usted pero lampiño de barba no calvo ya te va a crecer el pelo no te tiene que ver a crecer es que esto no es como gta esto no es como gta que te peluquen y apareces con el corte no si no te calvean y cuando se crezca el pelo ya te crece con el corte a ver trenza no no por que mato chule no la propia del yendo no no ya chao yo también quiero que me motilen ya que llegue espérate que es que el perro ya me va a pedir ay ve yo me puedo tinturar el pelo mano si vení yo me lo quiero tinturar ya le digo a que colores hay ve yo quiero pintar el escudo aquí en el sacado fuerte del medio de la base donde esta el generador acá hay pinturas de disfraz hay de todo tengo tinte blanco, tengo perlo morado, tengo azul, rojo, amarillo en el verde, verde lima no, no tengo verde cali si se van al invernadero al lado de la olla en la olla hay un poco de pinturas quítense de nombre que no me hayan pasado que menor tiramos bien dios oforescente mano vayan, vayan, entregan pinturas de la olla abajo vayan, 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 vayan esa caja fuerte esta bloqueada o el caja fuerte esta bloqueada como que esta bloqueada pude entrar normal mauro que carajos marica que esperate me oculto traje el casco ya eh menor queres hacerte matar o que matame, matame, matame pues, matame pero la mano limpia no rompase el generador no rompan el generador peal juanda chopea chopea rompieron el generador jajaja jajaja pacho posso pacho pujil ta pacho m y i ¿Dónde es que están las pinturas? ¡El menor! Están abajo Venir a Dark Espérate, perro Ey, ey, ey Ya, yo toda la casa trae sin energía Ey, hágale bullying Lo voy a marica, lo voy a violar Hálolo para el rincón, guantalo yo para el rincón Sofocalo, sofocalo, manito Sofocale Que yo tengo una energía humana Ay, vení, vení, yo tengo algo acá que me... Espérate Será el inventario Ay, ¿por qué lo mataron? Uy, no, tengo un arma Marica, no, no me chimben Por favor Espérate, espérate ¿Está muerto o está desmayado? ¡Metele vallas negras! No, mentira Mentira Yo creo que demoran un rato hasta el despertar No, marica Juan, déjalo quieto Vamos a meterle vallas No, vamos a meterle otra cosa Uy, quieto Ve, Kevin, ¿dónde está? No es pintura, ya no es pintura por ningún lado En la olla que está al lado del invernadero En el... En el... En el lago Ve, ¿dónde está Mauricio? Te lo mató chule otra vez 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 Permítanle vallas blanca y levanta más rápido No, lo mató, lo encendió otra vez y lo mató Si Jajaja Melo, mano Apropiando una visita Eh Ya, levantate Mauro Cepeluca ahí se va Ya fue no es de que salió Maricas, que ofendido Ve, a mí me dieron una raza y me dejaron Calvo Así son No le digo, mano ¿Coscorrofio? ¿Tu compañero, Coscorrofio, ha muerto? ¡Conostrófico, pendejo! ¿Quién es ese? Hola Hola A ver, ¿qué hay en estas joyas? Trae una pintura bien, bien caramela, mano Una pintura que uno diga No, perro Fue pinturas bellas que haré aquí, ojo Eh, jejeje Yo marcaría más que el sol, algo así Esto es púrpura, ¿no hay una azul? Así, aquí hay una azul bien galáctica No, el color es bien galáctico, jefa, así es Eh, ¿qué? Pintame a toro, el lobo, gudón Ah Ah, por favor Ush ¿Para qué? ¿Para qué? Es que estamos... Ve, ¿cómo se hace el tinte rojo? ¿Qué hay que meterle para que haga tinte rojo? Las Tintoburry, las rojas La, la, la valla roja, ¿no? Las cerezas Tintoburry, sí Ahí le meto las cerezas para que haga... Ush, pero las hacía en un segundo, ¿yo? Ve, pero metieron el metal en dónde? Yo la metí en la, en la, en la cosa esa Ya, ya lo vi ¿Qué estás? Ya te vio Yo tengo metal acá y ya ni, ya ni la había soltado, gudón Esperate chula, quédate quieto ¿Me tengo que ver una brocha o qué? Esperate, esperate chula, vení ¿Qué? Esperate, es que me soltó treinta y trato metal, ¿qué carajos? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Ve, ¿y cómo uso el tinte o qué? Te dijeras y te dormís Te, ay, me duermo Maridita, marica, ¿qué me estás haciendo, eh? Marica, me quiere hacer la... Corro, corro, mejor, hermano Ya no voy a hacer caso a la gente El tígero, porque era papel, tígero Y el que, creo que yo, está quedando El que va a lanzar Se duerme en el camino Que me viera en el camino Ayuda, mano, no veo nada Ay, me puse esposas Ustedes se lo van a malograr, mano Porque que... Van a tantear, hermano Lo van a tantear Ustedes, los dos y los esposos, bueno No, mano, ayuda Muchachos En memoria De que lo vieron a preguntar le van a apretar manes ya puede ver que le van a apretar le van a apretar es que le van a apretar es que le van a apretar le esta una de sato a no potes oye mano me pueden soltar esto ayuda no daño de ti mete le vayas negra mete le vayas negra es perro le vayas negra 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 y ahí esta el goce eh no se marco el apretar el movimiento no ahora me estan robando Ahora me añadió, dice que otra esposa ¿Ves, Antti, cómo usan los tintes? ¡Ah, no, de marica, me agregó un poco de narcótico! Yo tengo una brocha, Beni No, a mí no me da ris... No, ya no quiero jugar, chao Le metí un mil de torpor ¿Qué vienes con las tijeras, cierto? ¿Nada? Los tintes son con las tijeras, cierto Sí, tienes que un L2 para pintarte vos mismo ¿Tienes tijeras? Pero me prueba que Chule le va a dejar el torpor en un momentico Ya levanto ¿Ya? ¿Ya desperté? Ya desperté el sueño ¡Qué puta! ¡Eso! San Valentín Tengo sueño Tengo sueño Mijo, ya sabes lo que dices ¿Cuánta? ¿Tú no con sueño? ¿Cuánta? ¿Qué dueño? ¿Qué dueño? Esperate, ve, ¿qué necesita dragón? San Valentín Ve, Juanda, ¿qué necesita dragón? No, ya te vas quiere ¿Quiere uno mejor? ¿Quiere? ¿Quieres alas? ¿Ve, quiere uno mejor, Juanda? No, mami, yo lo único que quiero es a ella Bueno, no es la marica No, 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 no Se ha quedado muerta, marica Ve, eh, Santi, tira el jerbo un momentico Le va a poner algo chistoso Si me matas, se mato No, te lo va a matar Vení, antes te lo vas a poner más chimbita Es que te gusta, vení, vení Que la trompeta lo mato Eso también se lo va a poner uno No, tíralo, tíralo, tíralo ¿Dónde estás? Eh, tira el jerbo, epa Vení, mira ¿Qué es eso, güey? Pone uno a peso Dame un break Ahí está Le va a poner la pipa A, la pipa A La pipa A Ya lo ve La pipa a lo ve Ya lo ve, ¿no, bro? Perro, es parecido con un cantante Yo no sé qué cara Ha muerto, ahí, es Beneko No está Beneko No me acuerdo cómo me llama Va a poner un cantante Ay, le dio, pues Le dio la marica, pues, hermano Le dio la marica, pues, hermano Le dio la marica, pues, hermano Pacho, pues Le dio la marica, ahí Le dio la marica, ahí Tíralo, tíralo, tíralo otra vez Que muerezca dormío Que muerezca dormío No, ya, muchachos Déjenme jugar Yo quiero jugar ahí Dejemos, maná de marica Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo 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 Lo dice el que no ha visto el mamut Que esconde la orgué, ya Tíralo 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 Bueno, yo quiero usar tinte A ver, aprovechando que ya le hice la impronta En la huega, no vaya a meter ningún animal por ahí en el pasillo Eso sí que me vale, oye, Wanda Tíralo No, las trampas no nos afectan a nosotros No nos afectan a nosotros No nos afectan A mí también hay que ponerse mal engarzado Si te afectan, exclamó el viejo Barsanti Qué pendejo, ¿lo bien? Sí A ver si mete un petera Si, el petera también Si, el petera también Ve, eh, ¿cómo hacen las tigeras? Ahí en la herrería Herrería A ver, ¿dónde están tigeras, tigeras? Estoy haciendo Kay Tanto el petera ¿Qué pasó Ray? Ah, falta madera Bueno Ve, no me jugué en el Quetzalás Sí Bueno, ¿cómo uso los tintes? ¿Solo con tigera y ya? ¿O qué? Eh, leos Y los cabellos Ve, pero yo quiero, yo quiero tinturar el escudo o algo así ¿Cómo hago? Eh, con la brocha, mismo modo No, tintura en cimentario y sin el actual escudo Ahí yo, ahí lo puedo pintar Ah Entonces, ¿para qué me hice unas tigeras? ¿Para peluquearme yo mismo o qué? Para el pelo La tigera es para teñirse el color del pelo Eh, está ahí onda Arreglemos el rifle y la ropa, no la rompí un poco de eso ¿Y para pintar el dragón? Lo mismo, pero con la brocha Si vamos a empezar a dejar bichos aquí afuera Pongámosle comederos, porque si no se van a morir todos ¿El bichos? ¿El bichos? El mamut no tiene comida El yutiranus tampoco tiene comida, entonces El yutiranus como que no tiene yutiranus acaba de volver de comer Bueno Vamos, chiquitito El yutiranus Todos tienen acá afuera bien Ve, ¿y qué? Me aparece como un menú aquí todo extraño ¿Dónde? Pues para pintar esta yutira Las armaduras Tiene que arrastrar esta y pintarlas Y luego pintar las excepciones Son a 1, son a 2 y así Y se le va pintando Ah, ya pille Ey, ve, yo no puedo meter la mierda en la nevera, ve No, pues para que quiere mierda en la nevera, que carajos No, pues para que quiere mierda en la nevera, que carajos Si va a tener mierda en la nevera, que carajos ¿Verdas en Colombia o qué? Si mames caga Un sanduichita de mierda Ya ¿Ve qué? Ander Vamos ahora El Escapate conmigo esta noche, bebé No sé, no sé el canguro, ¿cuál es el nombre? Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero, ¿qué? Vamos a empezar No es más Bebé No digas que no Si solo estamos tú y yo Ve, ¿quién es ese dragón de acá? El de... el de... Eso no se pregunta, ¿no? Eso no se pregunta, ¿no? Es que está muriendo de hambre, lo aviso Ya voy, ya voy, ya voy Ahí, ¿cuándo? Acá hay un dragón Y acá hay un dragón bastante subido de nivel De hielo, 188 No tiene nombre, es que lo quiera quedarse lo quede Laura, no sé quién es No es de chule, perro Era Era Mentira, mi dragón es ella a matar a mano Estaba farme... ¿qué? ¿todan y tal metal? Yo estaba farmeando metal Muchísimo metal Ah, pues... ahí ya le ves Está farmeando metal por allá Me y cuando acabo de aplicar pintura y ya, ¿no? Sí, a salir y ya está Y haga lo mismo con las otras cosas También hay un dragón de hielo, 162 Sin subir niveles acá El que no quiera coger No tiene nombre Ve, que le suba al canguro, ¿qué? Energía, vida y... Y ya, nada más Es para un hijo que sirve Porque para daño no sirve para nada Es como decir, vos, coges un dodo y le subo full daño Va a pegar uno ¿Qué pasa, mano? ¿lo subestimas o qué? Sí, acá está el cuerpo de Mauricio muerto ¿Qué pasa, rey? La verdad es que el canguro lo puede meter en la bolsa, ¿no? Lo puede meter en la bolsa Sí, lo puede meter a uno en la bolsa Pero no te sirve de nada si el canguro lo matan Porque te van a matar después No, entonces no sé, no sé qué dragón era Pero algunos estaban muriendo de hambre por ahí Eh, estos rexes, todos los que están acá parkados Eh... Alguien que me ayude Los que estaban queriendo aparear cosas, ¿no? No, a mí me desapareció a Teo A mí nadie me respondió por Teo, ¿no? Ustedes lo tenían en Criopod y yo lo vi en el tribunal Vos lo guardás en Criopod Bueno Tirososo ¿Ve quién se quiere meter en la bolsa del canguro? ¿Qué? Ah, no, los motes La gente también se puede meter, no sé, cabrón No, solo vos ¿Qué? Se lo salta arreo Uy, qué carabos Pide que andudo vuela, perro Si Si Él se vuela A ti, jamás Espérate que me mapetan al hueco Yo pillé que... Pille que eso pasó volando encima de mí, un perro Qué carabos Aaaa Jajajaja Zumba Zumba Zumbale, ra-le, ra-le Zumba, le-ra-le Cosa AMI-A Fíjate que estoy pintando el perro ¿Tenés vos todas las pinturas? ¿Tenés las pinturas vos? Pues tengo una morada ahí ¿Tenés rojo? Negro y rojo, sí Pásame el rojo, por favor Ah, no, aquí tengo chill Necesitan negro Dame color negro, porfa Pero, espado no tengo Bueno Mentira, sí, aquí tengo Poquitas, tengo 569 ¿No andás? Al lado del Rex este tech ¿Qué tal el canguro tiene que caer de daño? No, lógicamente no, porque no te matas cada rato No, es malo, yo me tiro al vacío Buen momento para preguntarnos Bueno, a ver, hay que tomar todas las plantas en todo, ¿cierto? Ahí termine la pintura TNB, 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 TNB negro TNB, TNB, TNB negro TNB, TNB TNB ¿Qué bien esto borrado? Dice que era padre Perdóname porque cuando antes ¿Todo el pantalón ahí tienen la misma vaina o no? No, hay algunos que son mejores que los otros No, hay algunos que son mejores que los otros antes 37, 38 Ah, porque la porje Armadora, perro Ya tengo el rex mío 40 Para ir ahorita a los jefes El rex este tech Rojo con negro es el mío Ya estoy yendo para afuera Capi Capi no está Capi se fue Capi no ha llegado Beigo antes, no, tampoco, ¿cierto? Tampoco Si quieren mientras que Creo que salió porque no se lo he escuchado Enojo El canguro es lo mejor Mira, Santi, mira lo que le conseguí El Quetzal Si, salió de la base Si, mira la B Me acompaña mi mano Por favor, abajo ¿Quién está haciendo daño? Creo que le están atacando El huerto Ah, no, no, eso es cuando me asustó No, no, no Estoy saliendo con el dragón Voy, espérame pues Ve lo que les dije, porfa Que metan este poco de dragones ¿Quién nos dijo? Que metan a los dragones y los comederos Si van a dejar bichos afuera pongan un comedero por lo menos Con carne y bit Ahí está Ahí está Te necesito ¿Dónde estás? Yo soy la María María es mi gracia Por eso me llaman Ay, me lo de las plantas No Más importante que las plantas Bueno Es como un triple importante que las plantas Eso es La cerveza Tampoco algo más importante que la cerveza El guarito Hola Mi nombre es Sebastián Grado 10 4 Me gusta Mi nombre es Yon Alejandro Y soy esquizofrénico Soy nada atractivo Menos mucho estratégico Un traje De tal Ajá, ajá Mi amigo es un payaso ¿Qué? ¿Qué? ¿Un payaso? ¿Un gosano? Un payaso que viene de mi oreja Así que ya No jajabés nada No jajabés nada No jajabés nada No jajabés nada No pines ¿Vale? Pero él da la vida por mí Y yo doy la vida por él Estoy colocando todas las plantas en todo Espérate Santi Qué importante, mano Qué importante Qué importante Esa es la María María es mi gracia ¿Sabes que aquí la relento, no? Sí Eh, no Ya, Santi Ya todas las plantas están a disparar a todo lo que acerqué aquí Ya está seguro ¿Ahora qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué necesitas? Porque mira que Me parece que es muy útil tener esto aquí en la base ¿Vale? Que es muy útil ¿Qué? Nada más útil que tenerte aquí de nuestro bando A ver, pues no me deja A ver, pues no me deja Párate, yo lo hace Si te paga te lo hace Eso se hacía con control ¿Qué pasa aquí en el topo? ¿Qué pasa aquí en el topo? Presión de anda No me deja Vení, ven Bajen, por favor Necesito que nos ayuden a ver Cómo hacer el topo ¿En qué te ayudo, friend? ¿En qué te ayudo, friend? Baja, baja, baja Vamos al topo Me tomas el topo, mano Me voy a hacer el topo, de que Que tiene tan las patas Que está Está tapado, bebé Comí una colombiana Comí una colombiana Y con pan Y yo me decirle que Me quedó maluco ¿Qué tal? Te has soñado Te has soñado Como el topo ¡Qué pao, free! ¡Qué pao, free! Ya entró, free! Ya entró, free Parate, grave ¡eeey, ve maricocas! No, mentira, yo... 55 escribe ¿Eso, free, qué hago? Ay, es que aquí los tienen secuestrados, no? No Inténtate ¿Qué es eso? ¿Por qué está llamando a Chule? Ay, eso es mi... Vení, yo quiero entrar a saludarlo a chule Le esta conectando a Chulé ¿Pero donde entro? Yo quiero entrar Chulé está conectando a Chulé Chulé, ¿querías ver algo con él? Chulé, pendejo Vení, végate, no lo hagan, no lo haga jabón Espérate, traje a Juanda, que venga Juanda Juanda, baja acá al invernadero Baja al invernadero ¿Que se le va a dar culo de risa? ¿Cuál es el invernadero? Abajo de la base Le busco el hueco para bajar Le pongo una montura No, ¿pa' qué? No lo necesitamos para nada ¿Por qué cree que le pusieron Chulé? Usted pega con látigo, yo con escopeta ¿Conejo malo? ¿Conejo malo? Yo soy el duende malo Bájalo, tío hombre Bájalo, santo ¿No es el conde? Bájate Chulé, vení y Juanda baja Bájate Sí, me pude ir en la bolsa Te pude ir en la bolsa Te pude ir en la bolsa así ¿Cómo se hace la brocha? Ya está la compaja en el inventario Paja y madre, ya está Vamos para... Vamos, vamos, vamos al este Ok, ayer Vamos a la base por Juanda porque pico de madre que paja Bájate mi conejito por favor No, estamos acá afuera Pilla ¿Me ves con el dragón? ¿Dónde hay piel, B? En la caja fuerte que está en la parte izquierda que es subiendo las escaleras Y en la caja fuerte que está subiendo la escalera La primera a la izquierda Ve, quién le está llamando a un dragón que lo está siguiendo y se está buggeando en la... La entrada Ve, se comía... ¿Y el águila? Vení, ségueme Segueme Juanda Espérate a ese dragón Ya, ségueme Por eso me llaman Tirate, tirate Tirate solamente, solo tirate y aventate hasta acá abajo El come vaya, ¿cierto? ¿Quién? El este sí, pero espérate Le pregunto... No, 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 no Aventate, Juan de allá Abro inventario antes de tocar el piso, acordate Y ahora llega, mira Métanse todos, métanse acá todos Métanse acá todos No va a pasar nada malo, ¿verdad? No pasa nada malo Yo creo que soy un cerdo bomba Dejá, dejá, dejá Métanse, métanse, métanse Métanse, 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 pero... A ver, quédense aquí Quédense acá, quédense acá Llama, pero llama al cerdo Llama al cerdo Llama al cioma Elf, yo mía, ¿por qué están agresivos? ¿Alguien me puede decir por qué están agresivos? A ver, pasivo Ya está, listo Lo voy a acomodar, suena menos acomodo Ya Listo, va a dar un momentico Ache la magia, ache la magia Ya me meto alimentario, quédense lejos Y ahí hago la magia Ojo, ojo La huelga de untam Oye, mía marica todo lo que caga, mano Agárrala, Santi, porque no sirve No hay nada de fertilizante Así está aguando ahí, digo yo Uy, no, mano, pero sí Ya lo acabo de hacer En abundancia En abundancia Así era uno en el colegio, ¿no? Ya, 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 el del ático me está rompiendo la armadura, eh Ya, mano, apagalo, si yo pagalo Ya, 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 ya Ya, cuando venga Ve, mano, apagalo, apagalo Apagalo, apagalo, apagalo Apagalo Ojo, apagalo 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 Aún sí que Aún le queda comida, aún le queda comida Apagalo, apagalo No hay mucha mierda No hay poca mierda No hay poca mierda No hay poca mierda No hay poca mierda Llea todas las estas de mierda Suajajaja Oye, me haces como mierda, ¿por qué están huevos? Ve, ¿cómo? ¿Cómo hago para pintar el dragón? Con brocha Ya tengo la brocha, ¿y ahora? Le tiene que pegar con la brocha, re dos Ah, le tengo que pegar con la brocha Ya, me quedé sin mierdas Ustedes dijeron que habían Que habían como skin, ¿no? En una caja fuerte, ¿en cuál? Sí, en la del medio, en la que está la del generador La del medio de toda la casa A ver... Eh, Santi, sí, le hundís para rellenar En vez de estar soltándolas, ¿por qué no rellenar los huertos con con fertilizante, no te parece una buena idea? No, mano, mano, una perez Es solo hundir cuadrado, ¿cómo así? Una perez, eh A ver, le vuelvo a seguir porque me faltó mierda No, déjate Deja de atormentar el pobre La pobre es que le atura con popó Qué perroso Pocote Poco a soltar un pedo y... Espérate No hay marica Cuidado que esté en mi boca No, déjame Aquí no hay nada No me vayan a matar, cari verga Esos maricas, ¿por qué me quieren matar? Está bobleando látigo, ya hace media hora ¿Qué pasa, mano? Ya, no me vayan a matar, eh, marica Ya van a matarme, marica En la del generador no hay nada En la mitad del generador Acá es el fuerte del medio Pero esto va todo a la base Ey, ¿y quién se llevó el dragón? Un chistosito, ¿no? Ah, ya pillé, ya pillé, ya pillé No, pues voy a subir con garfios Sí, Mauricio, marica Mauricio, fue porque enojó porque lo andan durmiendo No arme, no Sino que fue guau, qué chiste, ¿no? ¡Sachicho! Va a llorar Tiene los ojos aguados Ve, ¿cuál es para el dragón? Aquí no hay nada para el dragón, ¿no? Está mejor que uno, intenta aprovechar Como en todo el menor dato, mano ¿Qué? ¿Qué estaba hablando? Si está Ya no es el silent, manito Ya no es el silent, mano Ya no es el silent, mano Ya no es el silent, mano Ahí fue que... Ahí fue que... Lo muteaste, ¿eh? Si está Madre de santa Marica, ¿por qué lo sigo escuchando, mano? Qué pereza Ve, pero aquí no hay nada Aquí no hay nada para el dragón ¿O sí? Mira a ver, mira a ver Hay a ver una skin de huesos Marica, marica ¿Y cómo es? ¿Cómo me da cuenta de cuál es o qué? Pues, vea el nombre No, mira, va así Coso por cosa no aguanta, ¿eh? ¿Qué pasó? El trofe Marikeko, vaya a ver Cue pucha Al chichón Va a llorar Cuidado Cuidado que tiene la boca Perra Madre Madre de la guardia Yo soy la María Madre de la guardia Madre de la guardia Madre de la guardia Madre de la guardia ¡Pero soltame! Esperate, espera que... No, no, no... No, 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 no... No, no No, 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 no me pierdo Se maneó un pendejo Joder, el águila, ¿cuadrón qué? Me está zarando... Odeja Está dañado, papi Ya me la dañado No he notado que sentí lo putea chule Pero morí, se lo putea por lo que hace por lo que ¡Salud! Imaginate, mano ¿Qué hay, mano? ¿Qué hay? Ayúdame, se me está muriendo el mono Es que está enfermito, bebé Ve O sea, no Una bucha es... ¿Cómo? ¿Cómo le quito eso? De esperar que se levante ¿Pero por qué? ¿Qué le ayudo? Mano, vea Quiero que no te llevas de antinarcótica Con el guatito, Juan Juan No aparquen acá arriba de los bichos No aparquen acá arriba de los bichos Yo he bugeado, yo he bugeado allá arriba Es que lo tengo ante el bicho O sea, no soy silencio De gordo marica Jajaja 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 Cordo marica Jajaja Mira el gorila está lleno de mierda, mano Jajaja Jajaja Mira el gorila que les dejó, que les dejó dormido, be Que bueno es el Sile, mucho pendejo Ay, como así hija, cara y lagarto Uy, si al palo de mero lo voy a dejar así es que ¿Cuándo, cuándo, vení, vení? ¿Hm? ¿Está todo raro, vení? ¿Dónde estás? ¿A tu acuera? ¿El cangurojo de Chua? ¿Es un canguro, menú? ¿Qué? 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 Trepate, trepate en la balsa ¿Qué? ¿Qué, alguien te puede alargar un poquito? ¿Qué es el peleo, manito? Ve, no hay piel por ahí en algún dragón o algo Perro, ya te estoy diciendo potter Es que tengo una pereza de entrar hacia aquí ¿Dónde estás? Aquí está la tira de potter Yo ya encontré piel Aquí está, porque necesitamos aquí la demás piel Mira cómo me dejaste ver Tú me dejaste caer Pero yo que, pero yo que, ajá Eso, ajá No, pero es que, mirá, es que, Kevin El canguro no coge gente, pero sí coge animales Mira eso, eh Te gustan las mujeres Pero te encanta el biche Mielo, mano, melo Mira El canguro no pone un canguro en un ratón Es todo caribón, es todo cari y cari ratoncito Sí No, mano, yo no, déjame aquí Y yo, a tu ser bien, hermano Ganase el silent Ganase el silent, man Ganase el silent, man Echua pendejo Ok, diga, usted le va a darle exit group Ahí se está viendo, ¿no? Ok, mano, ¿qué haces de decir? Ganase el silent, ¿sí? Perro, esto es una caca Le pintaron una cacota Pero qué espera, mano Estarte en play Así es, así es, así es, manito Siga así, siga así No fue The Laster, bebé ¿Sabes qué? Solo yucas Yo solo hay uno Acorde de eso, mano Que carajo ¿Qué estás hablando, pendejo? Nada, mano, que madre solo hay una Madre solo hay una Madre solo hay una Sí, caballo está muy áspero, bebé Por ti yo lo lograré Por encima de las alturas Y jugando Caponi en la melo, ¿no? Que lo Caponi Yo pendejo Ay, Potter Potter, acá hay un poco de lobos, mano Cerquita de nuestra zona, bebé Los tenemos aquí al ladito, marica Sí, chua, porque tú le da lo bien Potter ¿A qué quieren lobos? ¿Qué? ¿Qué pasa, spam? Mi primo, no estoy hablando con usted, me, tío Ah, mi hermano, eso es todo tan raro, chules ¿Qué le importa, perro y cueca? Ah Siempre ha habido a la izquierda La vez un respawn de mamuts, lo De todo, mano De todas, sin dar cuenta Que la vez la haces spawneando ¿Qué pasó el silence? Veis que le haces spawneando Que pendejo Ganoso Destroiré Jajajajaja No, no soy ganoso Bueno, los temoran pronto, mano Uy Jajaja Jajaja Jotter ¿Pólvora otra vez? ¿Pólvora? ¿Pólvora para aquí? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer o qué? Yo estoy aquí viviendo un puro bollo de mierda a lado de Santi, mano. Pues ve, les estoy diciendo hace rato me ayudan a parear aquí a los Stegos que estos bichos son los que tanquean No me voy a poner póngalos se tiene manos Pago lo estoy haciendo por algo, ¿no? Ese maricato quiere que le hagan Pues para esto sirve una tribu Ay Ay ¿Cómo así? Para que todos sirvamos en algo yo estoy intentando hacer lo de los artefactos Yo estoy aquí manejando la la creatividad Jajaja ¿Puede ser llamado el canguro? Yo estoy acá con Potter, hermano no me mire, por favor Yo estoy aquí tirándole No me mueve el dragón que le estoy pintando Vámonos bien, brámonos bien Vámonos bien, que tienen que joder con los animales que le joder a los muertos No me mueve el dragoncito que le estoy pintando bien, Aleta Santi, vos lo podes cuidar Tengo este para meter la impronta ¡Santi! 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 ¡Me van a matar el canguro! ¡Santi! 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 ¡Uy! ¡Por allá están dando balas! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Me van a matar el canguro, Santi! ¡Se es chulo! ¡No me puede dejar solo un rato! ¿Yo por qué? ¡Uy, mano! ¡Uy! ¡Santi! ¡Me son chiquitos! ¡Uy, mano! ¡Uy, mano! Su ganoso, ganoso del Silent Jack ¡Ya! ¡Ya ya, tú! ¡Me calmamos! Me descalmamos, muchachos ya! ¡Ya Ahí ya! ¡Santi! ¡Llego por eso un canguro! ¡Santi! ¡Tu Mens canguro y parame el bragon! Era pa probarlo, mano! ¡Lo quería ensayar! Espejame, espérame Pero le hice nada, mano! ¡No le hice nada! a Mauricio lo trata como un culo możemy hacerlo y le dice nada, mayomen acknowledge que salió allí a pestañ翻 Mami, maurillo, pero igual, puta vida, a Chole no le sienta nada. No lo puedo saludar porque me putea. Chole, trata mal, hijo, y no le sienta nada. Ustedes sueñan. Ustedes sueñan. Ustedes sueñan. A mí que me toca. No sé. Están haciendo mucha huya, Chole. Venga, esos colores. Y alguno se llama colores. Ey, ey, mano, mano. Eh, Santi, ya, mano. Yo no pago nada con tu canguro. Deja tu rabia, mano. Me tiró toda la armadura, mano. Los rabiosos. Usted se llama a ser unos rabiosos en la vida. ¿Usted había eso, Santi? A ver, dice. Ganoso el Silent Park. Ganoso ese año, mano. Ganoso. Es que me parece el canguro. Qué malo yo. Tranquilo, mano. Yo lo cuido, menó. A ver. Es que lo pintares. Palo de pelle. Jajaja. Ganoso. Chole un fendeo. Eh, yo sé que, no sé, me agarro a matar gente. ¿Dónde hay gente? Ganoso de matar gente. Ganoso de matar gente. Ganoso. Eh. Vamos mañana a coger el dragón que le estoy pintando. Bueno, ya vengo muchachos. Uy, co... Puta, una... Me tiende el toque creativo. Un poco de creatividad. Ya. Eh. ¿Yo por qué me puse a pintar esto ya? ¿Vas? Eso quedó re feo. Jajaja. Eso está feísimo, perro. Pero hágale. Jajajaja. Mirad el cuello, eh. Tiene el cuello café, eh. Jajajaja. Chubo. 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 vamos a llegar a los a los rexes vení necesito que aparecen esto por favor tenemos que aparear a estos no entro no vamos a llegar a los buenos vengan una cagada mano desde que empecé a jugar y lo podio porque yo sé que van a hacer algo me van a esposar me van a dormir me van a meter narcóticos para que me quede por ahí unas 6 horas mi piel vaya mío porque porque voy malo para la tripa y engorda y cuando está aún no no no